Vamos a empezar una partidita de Clásico Test más Morreo y bueno, antes de empezar vamos a presentar a los jugadores los voy a presentar según me aparecen en pantalla Buenas tardes, Duquex Hola, buenas, yo soy Duquex y me he metido aquí hoy luego por estas partes a ver qué tal está el sistema de Clásicos Sí, sí, pues yo tampoco lo he probado Buenas tardes, Héctor Buenas Buenas tardes, Ángel o Levi Lator Buenas tardes, aquí estamos para darle Y el máster, buenas tardes Pablo Buenas tardes Todo tuyo Bueno, pues vamos a jugar Clásicos del Maz Morreo Si os parece os hago una pequeña introducción del juego Aquí lo tengo, su edición en español editado por Otherselves Clásicos del Maz Morreo es un retroclón Un retroclón es un juego que lo que intenta hacer es copiar o emular estilos de juego antiguos Cuando decimos estilos de juego antiguos Generalmente estamos hablando de D&D Que no necesariamente porque ahora mismo, por ejemplo Otherselves, la misma editorial en España de esto Está sacando Against the Dark Master Que es un retroclón del juego del Señor de los Anillos Pero bueno, la mayoría de los retroclones son siempre de D&D Como son de D&D, muchas veces depende de en qué país se cree Se tiran de una edición o de otra Generalmente de la edición que genera suficiente gente con suficiente nostalgia para jugar a eso Entonces, la marca del Este, que creó el retroclón español por excelencia Da continuidad a lo que era el A-D&D, la segunda edición Pero este, es más, como un juego americano, está más inspirado en la primera edición de D&D Encontramos algunas características de esa primera edición Como por ejemplo, que las razas son en sí clases también O sea, tú puedes ser un guerrero, un mago o un elfo No existe el elfo-guerrero Las características de esa edición y los retroclones de la primera edición Copian esa idea De todos modos, algunos retroclones lo que hacen es copiar el juego Para darle una cierta continuidad editorial a lo que tú jugabas cuando eras adolescente Y otros innovan un poquito más Este es de los que innova un poco, de los que trae algunas ideas nuevas A mí hay tres ideas fundamentalmente que me gustan mucho de este juego La primera es la cadena de dados, me parece un detalle delicioso Que es, como este juego intenta emular la sensación de jugar a D&D Claro, ahora mismo, si tú hablas de jugar a Roll Y hablas de, pues se juega con unos dados muy raros El dado de 20 y el dado de tal Dices, te coges de hombres porque no te parece raro Entonces, lo que hicieron para emular esa sensación de la primera vez que juegas a D&D Es introducir más dados raros en todo esto Entonces, este juego se juega, pues, aparte con el dado de 20 Pues yo qué sé, el dado de 30, que ya os sonará Pero con dados bastante más exóticos Tengo por aquí como el dado de 5 El dado de 24 o de 16 es este Ni lo sé O sea, introduce toda una serie de dados Que generalmente los introduce solo, en realidad los usas una o dos veces Pero es solo para que tengas la sensación de que hay dados raros Emulando esa sensación de los dados raros Es una cosa que me encanta como detalle La segunda cosa que me encanta, pero que no vamos a ver aquí Es la magia Para eso tienes que tener magos Y vamos a jugar la partida canónica de nivel 0 La partida en Buda El sistema de magia me parece que es maravilloso Soluciona ese problema que tenía la magia en todos estos juegos Que era que siempre era un recurso que tú utilizabas Que tenías ahí una serie de hechizos y los ibas gastando Entonces, toda esa sensación de caos y de impredecible Y estás jugando con poderes que no comprendes No estaba ahí a nivel mecánico en ninguno de los juegos Hasta que llegó este Su sistema de magia, básicamente Los hechizos son una tabla bastante larga Y el mago lo que hace es tirar el dado Igual que un guerrero ataca El mago tira en el hechizo a ver qué tal le sale Y le puede salir bien Le puede salir muy bien Y le puede salir fatal Entonces, introduce todo ese caos Que es lo que la magia tiene que ser Y eso me encanta Y la tercera cosa que me encanta Que es lo que vamos a probar hoy Es el sistema de embudo La creación de personaje darwiniana En la cual vosotros empezáis No sois héroes Sois la madera de la que están hechas los héroes Sois granjeros Zapateros Que un día se cansaron de su vida aburrida Y decidieron coger la vieja espada herrumbrosa Que tenían ahí Cogiendo mierda en el pajar Y se adentraron en busca de aventuras Para acabar con su vida aburrida y miserable Y encontrar muy seguramente la muerte Entonces, la creación de personajes Es completamente aleatoria También es una cosa de lo antiguo Tú tiras dados y donde te cae Te cae Un poco como la vida real No eliges lo fuerte o lo listo que eres Sino lo que haces con lo que tienes Y eso esconde también una cierta mecánica Y es que los personajes Tú no te creas el personaje que quieres Sino que el personaje lo creas jugando Entonces todos los personajes Cuando empiezan Son prácticamente nada Son solo unos números Que sí, que son un granjero y tal Nos hace mucha gracia Entran al primer dungeon Mueren casi todos Y el que sale de ahí Es el que dices Vale, este es mi personaje Y a partir de ahí ya le coges cariño Entonces, si os parece Vamos a Roll20 Donde yo he creado una serie de personajes Pero he dejado por lo menos Que creéis un personaje cada uno Y luego los otros tres os los doy Para ahorrar un poco de tiempo Pero me parece que merece la pena Que pasemos por la fase De creación de personajes Vale, ahora un poco para Roll20 El experto es Curino Si queremos crear personajes ¿Los tengo que crear yo y daroslo? ¿O vosotros podéis crear los personajes? Claro, yo no veo nada Tienes que asignar los personajes A nosotros Ah, vale, vale De acuerdo Entonces voy a crear Este está Tienes que decir Que pueda haber Y que lo podamos editar Vale, vale Pues os voy a dar los primeros Vamos a ver Voy a pasar por aquí Bueno, desde la ficha se puede tirar Me has dicho, ¿no? Desde la ficha creo que se puede tirar Sí Si no, bueno Se tira un dado de 20 Tampoco tiene mucho Venga Yo había creado la macro Para que puedas elegir Como hay datos raros El tipo de dado que quisieras tirar Sin tener que escribir Ah, muy bien Venga Curino, el primer personaje en blanco para ti Te lo paso Vienen con un nombre por defecto Pues se va a quedar ese Humo Porón Muy bien Eh El siguiente Para Levilator Este es un personaje en blanco ¿Vale? Que deberías verlo ya Jadafrau El siguiente Este es en blanco, ¿vale? Estos no son de los que he creado De los que he creado antes Vale Eh El siguiente El siguiente Para Dos A ver ¿Qué tienes? Y el siguiente Y el siguiente Y el siguiente Para Los nombres son una cosa impronunciable No sé de qué base de datos han salido Pero vamos Yo juego una partida de aquí Y duramos bastante Y el tío digo Me ha gustado este nombre Pero qué Es que yo con el nombre Vale Bueno, ya tenéis vuestra hoja de personaje en blanco Vamos a echarle un vistacillo Cuando vais al character sheet Bueno, tenéis el nombre Título que eso todavía no vais a tener ¿Vale? Lo primero que tenéis que hacer es Tirar vuestros atributos ¿Vale? Los atributos funcionan De la misma manera que funcionan los atributos En todas las ediciones de D&D O sea, los valores van de 3 a 18 ¿Vale? Y se hacen con el sistema De que tiras 3 dados Y en el orden en que te sale la tirada Lo vas asignando a donde te toca O sea, 3 dados para ver la puerta que tienes 3 dados para la agility Estamina Bueno Yo creo que no hace falta presentar Los atributos A mí sí Los 3 dados ¿3 dados de qué? ¿De 6? ¿De 10? ¿De 6? De 3 dados de 6 Sí, perdona Yo soy un jugador viejuno Entonces, claro No concibo que la gente No haya mazmorreado durante años y años Disculpadme Eso es el error mío Encima de D6 Que es la versión mala Claro, claro Esta es la versión Digamos que es la versión básica Y luego la gente empezó Normalmente se tiran 4 Entonces, por ejemplo 13 se irían para Para fuerza 13 para fuerza Y que cuando me pones 9 ¿Me pongo 13-13? Claro, en current o en max Porque como hay 2 En current y en max Eso es porque es bastante habitual Perder temporalmente Puntos de atributo Vale, me pongo 13-13 Vale ¿Ves? Dice ahí en agilidad Joder A la 2, a la 2, a la 2 Sí, sí Ah, mira El 10 no tengo que cambiar No sé correr 7 de stamina Pues también estoy un poco Son esos 3 por ahora, ¿no? O los 6 Son 6, son 6 Sí, los 6 Vale, vale Los 6 atributos Que si os parece Mientras lo tiráis Pues voy a Voy contándoos un poco Sí, sí, claro Estos atributos Que es lo que hacen Bueno, la fuerza es Para todo lo que viene siendo Pegar La agilidad es para todo lo que viene siendo Esquivar O disparar con proyectiles Stamina son los puntos de vida Y la resistencia Personality Es lo que utilizan los clérigos Por ejemplo Inteligencia es lo que utilizan los magos Y la suerte Es un atributo extra Que podéis quemar Para modificar vuestra tirada Cuando la cosa está muy desesperada ¿Vale? La personalidad es la carisma De todo lo que Eh... Personalidad No, en realidad carisma Bueno, sí está personalidad Pero personalidad es como una mezcla De carisma y sabiduría Han mezclado los dos en uno Y han añadido uno Que es suerte A ver... ¡Uh! Qué buenas tiradas veo por aquí Un 5 Sí, sí Mi personaje no se ve mal Va a morir el primero Con hablar tengo bastante Está bien Esta suerte De cajas de loot Que te puede salir Un personaje Con sus bajas Y sus... Sí, sí, sí Efectivamente Eso luego tiene más gracia De lo que parece O sea Yo te digo que muchas veces D&D fue derivando En diferentes Métodos de juego Así como muy Power, ¿no? Para que la gente Estuviese felice Teniendo más algo En la hoja de personaje Pero luego resulta Mucho más divertido Jugar personajes Con defectos Y con carencias Mi personaje más mítico De la campaña más larga Que jugué Era un elfo Que empezado con Con estamina 7 Y suerte 6 O alguna cosa así ¿Cuánto es un valor medio? Es decir ¿A partir de qué valor Se puede considerar Que te falta... 9 9 sería la mitad Sí De 9 a 12 De 9 a 12 Eres normal De hecho si os fijáis Conforme rellenáis los numeritos ¿Vale? Veis que hay una cajita Al lado que pone mod Un modificador Eso os indica realmente Lo buenos o malos Que sois con eso Si tenéis cero Es que sois normal Si tenéis que poner a pivo Con negativo Ya la cosa empieza a estar mal Sí Vale, de acuerdo ¿Habéis terminado Con vuestros Atributos? Sí Perfecto Bueno pues ahora vais a tirar Los puntos de golpe Un dado de 4 cada uno Modificado por vigor ¿Vale? Somos malos ¿Y el de Gordo? ¿Y el de Gordo dónde está? Ah perdón Esta mina Sí, claro Tengo el manual en español Y la hoja de... Pues yo tengo 3 ¿Dónde pongo el... El... Eh... En... Hit points Que es una especie de trapecio Así como invertido ¿Vale? Lo escribes ahí Ahí Y el máximo También lo escribes O sea 3 O sea 3 Aquí 3 Vale O sea Lo que tengas en esta mina Más lo que te salga en el de 4 ¿No? Lo que tengas en... No, no, no Lo que tengas en el modificador de esta mina Ah Pero bueno Va a ser entre 1 y 5 más o menos Entre 1 y 5 Sí Sí Suele ser eso Yo tengo 3 Yo tengo 1 Realmente La diferencia entre 1, 2 y 3 O sea Que decir A partir de 4 ya Empieza a ser un poco serio Porque generalmente El daño suele ser Un dado de 6 y cosas así Entonces Realmente tener 1, 2 o 3 Tampoco ¿Sabes? Ya, ya, ya No hace mucha diferencia O sea Esto es muy mal Jolín Pobres personajes Vale ¿Vais a tirar Cuando tenéis ya Vuestros puntos de golpe? Sí Venga Vamos a tirar el oficio de cada uno ¿Vale? Os lo voy a dicir Empezamos Por curino Por ejemplo Tírame un dado de 100 Por favor Un 9 Un 9 Eres un bufón Vale De puta madre Y tienes Un dardo Como arma ¿Vale? El dardo No me acuerdo cuánto era Pero sería un dado de 3 Supongo Vale Pues voy a poner aquí Un de 3 Entonces El arma La apuntarías Donde pone arma ¿Vale? Le das al botón add ¿No? Y en damage Pones Un de 3 Y como equipo Tienes Ropas de seda Vale Siguiente Levilator Échate un de 100 56 56 Eres un granjero ¿Vale? Tienes Hazme una Tírame un de 6 Uno Tienes una oveja ¡Bueno! Y tu arma Es una orca Que es igual que una lanza O sea Un dado de 8 Modifica Por cierto El daño De estas armas A mano Se modifican Por fuerza ¿Vale? Entonces es un dado de 8 Y tu modificador Más Menos Lo que sea Que aplique Venga Vamos a por Héctor Vamos a ver Que me sale Espérate Queda río 76 Eres un vagabundo Perfecto Tienes un garrote Ese es tu arma Sería un de 6 Modificado por fuerza Y un cuenco Para limosnas Un cuenco Para limosnas Y Alejandro Tírame un de 100 Perdón Espera Me he tirado mal Coño Ahí está 61 Vale ¿Eres un huérfano? Qué cosa más triste Por Dios Tu equipo Tu equipo Es un muñeco De trapo Qué pena Por Dios Y tu arma Es un garrote Y mucha rabia Supongo Y mucha rabia acumulada ¿El garrote Que es un de 8? Un de 6 Un de 6 Bueno Que somos lo mejorcito De la sociedad Sois lo mejorcito Sí, sí Por algún motivo Bastante lógico Decidisteis Escapar de todo esto Y encontrar vuestro destino En un En un dungeon A ver Que no me olvide de nada Ya tenemos casi El oficio Lo tenemos Vale Lo del crítico Eso ya lo iremos viendo Y ahora Nos falta Solo Un Un equipo Al azar Vale Vamos a ver El equipo Al azar ¿Dónde estaba el equipo? ¿Dónde estaba el equipo? Porque tenéis Algunos objetos Extra Que a veces Suelen venir Bastante bien El perro Por favor Ahora mismo Todo el mundo Necesita un perro Ya Degrincha La 68 Vale Equipo Cada uno Me vais a tirar Un dado de 24 ¿Vale? Empezando por Curino ¿Cómo se tira Un dado de 24 aquí? Igual R1 de 24 Toma Tienes Yesca y Pedernal Estás muteado Curino Me gusta Me gusta Siguiente Levilator Ah Has tirado ya Pues venga 16 Tienes Una palanqueta Yo 21 21 Tienes Un símbolo sagrado Esto vale dinero Vale 25 pizas de oro Eso merece la pena Que lo apuntes Los otros también valen Pero valen como cobre Y así Y finalmente Alejandro 24 también Vale Pues Tira otra vez Así hay más variedad Perdón Tres Tienes Una antorcha Vamos Está bien que tengáis Una antorcha Efectivamente Vale Vamos a ver Entonces Ahora yo tengo Una serie de personajes aquí Vale Porque tenéis que llevar 4 cada uno Vale A ver como hacemos esto Yo los puedo ir cogiendo Y puedo ir tirando Un dado de 6 Y asislandolos Completamente al azar Bueno un dado de 4 más bien Siendo 1 Curino 2 Levilator 3 Héctor 4 Alejandro Yo los voy asislando tal cual No Si yo creo que si Venga El primero va para Curino Venga A ver Cojo este Edito Y Cuando ya Tengas todos tus personajes Me avisas Cuando tengas Me avisas Y ya Cambiamos Digamos Pasamos a un D3 O lo que sea Vale El siguiente personaje Que tal Siguiente Perdón Siguiente personaje Va para Levilator Que va en orden ¿O qué? Está en orden Está debilante Venga Venga Vamos a ver Que Pokémon Me ha tocado Escúlte Ahí lo tienes Es que no sé si los he creado No la verdad es que yo creo que los he creado Olé 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 Completamente Aleatoria Pero bueno El siguiente También para ti También para mí Sí Ahí lo tienes Vale Siguiente Todos son mejores que el mío Hostia Un pato Otro para ti Otro para ti Y ya está Ya tú ya has acabado Yo tengo cuatro ya Que tengo un pato Con tu otro personaje Que le divina el grupo Que tengo un pato Le divina el grupo Sí, sí Y a lo demás Tiene una oveja Los patos son terroríficos Es un pato cabreado No quieres encontrarte Los gansos se utilizan como animal que protege casas Hay un juego de esos Que tienen clientes dentro de los gansos Vamos a con un de tres A este último no le has Pero bueno, lo puedo hacer yo Me he olvidado de algo Sí, porque está todo a 10, 10, 10, 10 No tiene clase Este último ¿Sí? Sí Gia Drurk No tiene nada Ah, vale Pero lo puedo ir haciendo Bueno, sí Si puedes ir haciéndolo Perdona Haciéndolo muy rápido Supongo que se me habrá pasado Venga Este va para Héctor Tengo un puesto A ver No me han puesto nada Tengo un vivo A ver Sí, sí Ya voy ya Ahí tienes otro Este va para Alejandro Este va para Alejandro ¿Espera qué? ¿Por qué me han tocado un vagabundo? ¿Por qué? Se piensa que era un vagabundo hasta hoy Ahora se va a convertir en un héroe Sí, cuando has dicho eso de que la gente causada de su vida monótona se lanza a la aventura Cuando termine esta cuarentena no puedo imaginar la cantidad de gente que se va a liberar a este mundo a vivir Otro más para Alejandro Dios, la genialidad que viene ¿Dónde pone su profesión? Es posible que alguno haya ido muy rápido y no le haya puesto la profesión Pero bueno, lo miramos ahora rápidamente y ya está Ok Si falta alguno la profesión Sí, en uno me falta Vale, de acuerdo ¡Esto está fuertísimo! Uno más Otro más para Alejandro Alejandro, tú ya tienes tus cuatro personajes, ¿no? Se tendrá que actualizar, propongo Tengo tres ahora mismo Vale, pues entonces este es ya el último Y con esto ya estás A ver si me sale, te confirmo Esto Ya está Ahora con este de los cuatro O un chuguito Trampeo Vale Y ya estamos ya casi a acabar De que me haya dejado alguna cosa en alguno O sea, antes de que hagáis la primera tirada Repasamos Con cada personaje Este va para Kurino Vale Me llegó un sacristán Este también va para Kurino Sí que estaría bien algún macro para asignar personajes Y me quedan dos Kurino, ¿tiene falta uno? Ah, pues dos para ti, ¿no? Yo ya tengo los cuatro Venga, pues Por favor No sé ni lo que os va tocando Porque yo los he creado así como tú Corriendo Algunos los creé ayer Entonces A ver Sacristán Y ya estamos Vale Como veis he creado He dejado unos cuantos tokens en la mesa De Roll20 Sobre un papelito ¿Los veis? Yo sí Yo sí Vale Lo suyo sería que cogierais cuatro cada uno O sea, y los asignáis a vuestros personajes Porque luego nos moveremos A ver Esto no O sea, aquí no nos movemos por el dungeon En plan contando casillas ni nada de eso, ¿eh? Es solo para hacernos un poco Una composición del lugar de donde está cada uno Yo no puedo seleccionarlos Claro, lo que pasa es que nos lo tienes que dar tú Ah, vale ¿Y eso cómo lo hago? A ver Esto no te lo puedo decir yo muy bien Porque yo esto no lo uso nunca Pero entiendo Haces clic en uno de los tokens Vas a la ficha del personaje En editar En editar Y ahí Se va a tardar Tardas un ratito aquí Exacto Tardas un ratito en hacer esa movida Ahí es aplicar token seleccionado Da igual Pintamos Pintamos Y ya está Como hemos hecho toda la vida Ya está No pasa nada Teco el mapa ya preparado Puede si quieres Puede si quieres Asignar Un token a cada uno Sin asignarlo a la ficha Y lo podemos mover Eso es muy fácil Selecciona un token Te sale una ruletita Eso es verdad Y te pone Asignarle a tal Y asigna uno a cada uno O asínalos a nosotros Cuatro Eso pasa a tardar menos Vale Cuando Asignes uno A lo mejor es suficiente Si lo doy al botón derecho No, no, no Tienes que pulsar sobre un token Y me sale un Propiedades Tres circulitos de colores Y una especie de Cosa ¿Es esa cosa? Sí, la tuerca La tuerca Proba una y si no es otra A preferencia Sí Son opciones de Ah, control Control it by Eso es Vale, vale De acuerdo Vale Pues vamos a ver ¿Qué os asigno? Vamos a ver un poco de zoom Uno para cada uno Y si no los vamos Y si necesitamos más Cogemos más ¿Vale? Coge uno y ya está Por lo menos Eso es más rápido que hacerlo Por cada Sí, sí Por cada personaje Venga, pues Curino El primero El primero a la izquierda Le puedo mover Sí, le puedo mover Eso es El siguiente Para Levinator Vale El siguiente Para Héctor Y si os separáis O lo que sea Pues ya Cogeremos más Siempre Ah, perdón Esas marquitas son mías Las quito ¿Qué marcas? Ah, he borrado No Mierda Dame Dame otro Me lo he comido Te voy a dar Este señor calvo Este señor calvo Este señor calvo De aquí Te doy el señor calvo De abajo a la izquierda ¿Vale? Ahora ya Ya lo puedo mover Vale ¿Lo podéis mover cada uno? Sí Vale, muy bien Pues si os parece Vamos a colocarlo La entrada del dungeon Está abajo ¿Vale? Voy a liberar Voy a limpiar un poco La... Hacer un reveal ¿Vale? Abajo Donde pone un uno Ah, vale Pone un uno Pues por ahí Por ahí es donde estaría la entrada ¿Vale? Voy a poner los toques por ahí Ahí está Muy bien Bueno, pues vamos Vamos empezando Efectivamente Estabais ya Cansados de vuestra miserable vida ¿Vale? Y muy Muy dispuestos A escuchar Malos consejos De De gente Que os puede llenar la cabeza De pájaros ¿Vale? En concreto El viejo Roberts Que estaba ya Muy cascado ¿Vale? Y que se dedicó Era el borrachillo del pueblo ¿Vale? Estaba ya Acabadísimo Y os contaba sus historias Y una noche En la taberna ¿No? Os contó Cómo Hace muchos Muchos años Hace por lo menos 50 años Estaba con Sus colegas De juventud Arriba Donde están las piedras ¿Vale? Las piedras son En un collado cercano ¿No? Cerca del pueblo Hay unas piedras así Amontonadas Que bueno Que se dice que son como Obra del diablo O algo Están colocadas Pues en vertical ¿No? Con otra colocada por encima Así haciendo una especie Como de círculo Medio de ruidas Así Como unas ruinas De algo del pasado ¿No? Y bueno Pues es un lugar Con cierta Con cierta mística Y pues los adolescentes Lo utilizan para meterse miedo O para ir a darse el lote Y ese tipo de cosas ¿Vale? Es un poco Ese lugar así un poco místico Cercano al pueblo Y el viejo Robert Os contó Que hace 50 años Estaban ahí De borrachera Con sus colegas Y en un momento concreto Uno de esos pórticos ¿Vale? Se transformó En una puerta real ¿No? Que daba acceso A un lugar En el cual entraron ¿Vale? Y vieron que había Oro y maravillas Sin fin ¿Vale? Pero que también había Peligros Que acabó Con varios de sus compañeros Y se fueron De ahí corriendo Y juraron no decir nada A nadie Y que desde entonces Bebe para Para olvidar eso Ilusionados Por esa idea Y decidisteis Que lo suyo era Ir varias noches ahí A ver si volvía A ocurrir lo mismo ¿No? Entonces estuvisteis Durante varias noches Intentando hacer Las mismas cosas ¿No? Pues bebiendo lo mismo Que hayan bebido El viejo Robert Y sus colegas Hasta que efectivamente Una noche ¿Vale? En un momento concreto Visteis como En un pórtico de piedras ¿No? Como que ¿Sabes? Una especie como de nieblina ¿No? Que se iba transformando En una escalera que bajaba ¿No? Una escalera que bajaba Y que al otro lado No había nada ¿No? O sea Bajaba pero solo La puerta solo funcionaba Por un lado ¿No? Por el otro lado Mirabas y mirabas A través del portal ¿Vale? Bajasteis la escalera Y os encontrasteis En un pasillo ¿Vale? De una De mampostería Bastante bien hecha ¿Vale? Bastante mejor Que las casas Que incluso La única casa De piedra del pueblo ¿Vale? No, no Esto ya es mampostería De la buena ¿Vale? Con piedras que enganchan Muy bien Y ese tipo de cosas ¿Vale? Y estáis en ese En ese estrecho pasillo Oscuro ¿Vale? Y justo delante Visteis Una Una puerta ¿Vale? Una puerta de piedra Enorme ¿Vale? Que ocupaba O sea No tiene marco de nada ¿No? Ocuparía todo el pasillo ¿No? Esa puerta de piedra Y engarzada En esa En esa puerta de piedra Un montón de De diminutas Cristalitos ¿Vale? Brillando con diferentes Intensidades ¿Vale? Que Comprillando con una especie De luz propia Y fantasmagórica Estáis ahí Los 16 Una buena turba De medio borrachos Mirando esa puerta ¿Y qué hacéis? Dejarme a mí Soy vidriero Yo entiendo de cristales Y me acerco Y lo quiero observar Y no sé si Y tocar a alguno Si creo que tocándolo Pasa algo ¿Quieres tocarlo? Sin más ¿No? Los quiero observar primero Porque al ser vidriero Pues entiendo de cristales Y bueno Según lo que me diga Mi visión Pues toca alguno O no Vale Las tiradas de habilidad En este juego Son con dado de 20 Si es una habilidad entrenada Que es algo que tiene que ver Con tu profesión Si no con dado de 10 ¿Vale? Y si se te ocurre De alguna manera Suficientemente divertida Para hacerme creer Que en realidad Si debería saber hacer eso A lo mejor tiras un dado de 16 O algo ¿Vale? Entonces como eres vidriero Y son trozos de cristal Me parece perfecto Hazme una tiradilla De dado de 20 Modificada por inteligencia Con el personaje Que tú quieras No, no Con el vidriero Ah, pues ese Ahí en teoría La he tirado A ver Uno de mis personajes No tiene por cierto Ocupación 17 17 Sí, sí Una buena tirada Eso está muy bien Eh Otras dos cosas ¿Vale? Después de una inspección Así durante un Ya está Fiyop otra vez Con los cristales Es imposible Separarle de ellos Son cristales Son cristales que están Intentan imitar Diamantes O piedras preciosas No lo son No te dan el pego Tú sabes que eso es cristal Pero aún así Labrar el cristal A ese tamaño Para que aparezca eso Es Sabes Es una cosa realmente inaudita O sea Tú no sabrías Ni tendrías el material Para hacerlo Y otra cosa que observas Que te llama la atención Es que La intensidad del color De esos cristales Y de cada uno A su propio ritmo Va cambiando Van a ir mirándose Un poquito más Un poquito menos Un poquito más Un poquito menos ¿Vale? Muy despacio ¿No? O sea Si lo miras simplemente No te das cuenta Pero si lo miras un rato mirando Te das cuenta De que efectivamente Como que el dibujo Va cambiando ¿No? Joder 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 Estos cristales Valen dinero Y veis como intento Arrancar uno Y digo Y encima Y encima Tienen que ser mágicos O algo así Bueno En este mundo entiendo Que la magia existe Y conocemos que hay magia La magia existe No es magia No es alta magia ¿Vale? O sea La magia y la superstición Van muy cerca La magia es peligrosa La gente que la practica Suele acabar en la hoguera ¿Vale? Pero la magia Pero la magia sí existe Pero esto tiene que ser mágico Mágico Esto tiene que valer Basta Intento arrancar uno Vale ¿Y cómo intentas arrancarlo? Con la mano Con la mano Con la mano Te va a resultar muy difícil Si no imposible Están bien encartadas No puedo Necesitarías algún tipo de herramienta Para eso Vale No puedo arrancarlo No puedo arrancarlo No sé si vosotros podéis Aparta Yo sabré encontrar un buen precio Más adelante Y quiero utilizar mi cuchillo Para engarzarlo En uno de los cristales Que esté él mirando Y si acaso Sacarlo Vale 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 En realidad Eso es una cuestión Prácticamente de tiempo ¿Vale? ¿Cuánto tiempo dedicas A ir sacando cristalitos? Hay muchos ¿Eh? Pues Y cada 10 minutos Pues Gia Digamos que es bastante Es un vendedor ambulante Y es bastante avaro Así que hasta que los demás Le vayan a parar Él no va a parar De sacar cristalitos ¿En cuánto tiempo os aburrís De verle sacar cristalitos? No, el primero En cuanto sale el primero Son 10 minutos Yo intento Entiendo que puede ser una puerta ¿Entendemos? Sí, tiene pinta de puerta O sea, tiene pinta De que se movería ¿Vale? O sea, no es una pared de piedra Lo que pasa es que ocupa Todo el pasillo Y no tiene pomo ni nada Pues le digo Echadme una mano Vamos a intentar mover esto Quita, tú Y empujamos al mercader Empujas al mercader Vale Tienes Si quieres apúntate Un cristalito Muy bien Lo guardo Lo atesoro En el bolsillo De mi gabardina El vidriero se fija El vidriero se fija En que se ha guardado Algo en su gabardina Sí El mercader El mercader Se ha guardado En su Hace tiempo que se me acabó Vamos para este Yo me meto a empujar también En cuanto a lo que la gente Se mete para la puerta Digo Esto se mueve Esto se mueve Es una puerta O sea Que se puede Una roca ¿No? Una roca de Empujar Se puede empujar Sí Efectivamente Efectivamente Tengo que darle una pista más Al vidriero ¿Vale? Están estos empujando ¿Vale? Y ahora me decís Cuántos queréis empujar Y todo eso ¿Vale? Pero te doy una Voy a ir con Te sigues mirando Y ves O sea Efectivamente Esa cosa nueva Como que se ilumina más Y se ilumina menos Y se ilumina más Y se ilumina menos ¿Vale? En algún momento te das cuenta De que De que Lo que están dibujando ¿Vale? Son Son Constelaciones Todas esas piedrecitas En esta pared Dibujan Constelaciones De repente ves alguna vez Coño La osa mayor Si te la conozco La osa mayor ¿Sabes? Y Y bueno Pero Me lo guardo para Se lo guarda el bedrero Para sí mismo ¿Se lo guardas para sí mismo? Muy bien Bueno, entonces ¿Quiénes empujan la puerta? Yo El siervo El siervo ¿Alguien más? Hasta cuatro personas Pueden empujar la puerta ¿Vale? Pues el granjero El granjero Muy bien Yo el vagabundo número dos El vagabundo número dos ¿Vale? El vagabundo El vagabundo ¿Alguien más se apunta? Por lo pronto me salen tres Yo Yo Estaba silenciado Estaba hablando Vale ¿Quién se apunta de los tuyos? El huérfano El huérfano Vale De acuerdo Con el muñequito Pues venga Me vais a hacer una tirada De fuerza a cada uno ¿Vale? Esto es una tirada conjunta Entonces Digamos que El efecto O sea O sea Digamos Los modificadores Los iré sumando ¿Vale? A la tirada mayor ¿Vale? Para intentar Para ver quién Vale Y para Entonces para la tirada de fuerza Como Donde pone modificador Al lado de fuerza Tienes que poner Se tira con el modificador Yo saco un 10 Ah vale Yo he sacado un 17 Un 7 Vale Vale Muy bien Muy bien Habéis conseguido De todos modos Héctor veo que has tirado dos veces Pero bueno He sacado un 7 Y un 2 Ah es que No pasa nada No pasa nada Empujáis la Empujáis la puerta ¿Vale? Con bastante fuerza Notáis como va Como va crujiendo Ese sonido como de Dos rocas crujir Una contra la otra Y de repente Se va O sea directamente Se va como para atrás ¿Vale? O sea como que cae al suelo así ¿Vale? Entonces Los cuatro que han empujado La puerta Me vais a hacer Una salvación De reflejos ¿Vale? La salvación de reflejos ¿Está en vuestra hoja de personaje? Sí la veo Vale Ahí está La salvación de reflejos Los cuatro que han empujado Lo mismo que han empujado Vale Yo saco 14 Vale ¿Por qué no me tiras esto? ¿Dónde está la salvación? En la hoja Ah vale Ah vale Donde pone reflex ¿No? Sí Vale Si sobreigo No sé cómo ¿Yo he tirado? ¿No me ha tirado? No a ti no A ti No he tirado Pero igual lo dale Ahora Ahora sí Vale 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 Jadafrau Buf Y Obriger Siafroy Joder Qué fácil me lo habéis puesto Los genéricos Los genéricos No consiguen Estabilizarse Y caen sobre Sobre la mesa Sobre la puerta Que cae al suelo Con un ruido como ¿Vale? Caéis sobre Sobre la Sobre la puerta Y en el momento en que caéis Todos los cristalitos ¿Vale? Hacen Explotan todos hacia arriba ¿Vale? Haciendo 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 daño En general Y llenando todo De una nube Como de polvo de cristal Que ciega a todo el mundo ¿Vale? Entonces voy a hacer una tiradita Aquí Pero salen hacia arriba Nosotros encima De la pierda De la piedra Efectivamente Vale, vale Salen hacia arriba Y Tenéis 8 puntos de golpe De cada uno O sea Esos son 2 personajes muertos O sea Si tengo un punto de golpe Ya hay cualquier cosa Ajá Sí, efectivamente Bueno pues Obriger Seafroy Y Jadafrau Buf Estos Estos los mato ¿No? Sí, sí Juegos por culo Jadafrau Buf El huérfano El huérfano muerto ¿El huérfano muerto? ¿Qué cosa más? ¿Puedo saquear el cadáver? Porque tengo la noche De un huérfano Que si puedes saquear el cadáver Dice En mi grupo de juego Teníamos un dicho Que era Saqueo, honra Y profanación Que es Primero cuando muere un compañero Debes saquear su cadáver Después Honrarlo un poquito Y luego ya profanar el cadáver Creo que Creo que Eomporic El granjero de arroz Va a Ignorar El primer El primer paso No, claro No O sea No lo va a ignorar Lo que va a hacer es Acto seguido Girarse Y observar la oveja Que Que Haddafrau Tanto tiempo ha tenido Que ha traído con él Y Atesorar su Atesorar su Su oveja Coge a su pato Los animales están en el Pasillo también, ¿no? Claro Él llevaba el pato Pero Pero se gira Y ha visto que Que la oveja de Haddafrau Ya no tiene Ya no tiene dueño Y Hombre Que oportunidad Griselda Griselda Va A ponerse muy feliz esta noche Cuando le diga que tenemos Un nuevo animal Muy bien Pues apúntate Apúntate ese Apúntate la oveja Y el pato Muy bien A ver ¿Cómo mato yo a esta gente? Eomoprik Eomoprik Está ahora mismo Ex Exultante Obriger Siafrol Voy a matarlo Robadle lo que Lo que os haga falta Porque lo mato ya Obriger Siafrol Yo voy a saquear Estoy Hostia ¿Qué ha pasado aquí? Esto va a ser No va a ser Coser y cantar Yo quiero ver si tiene algo Al colo Y el bufón se asoma Por la puerta Un segundo por favor Que A ver Haddafrau Buf Lo voy a matar Saqueando ya Se ha quedado Ah no El símbolo sagrado El símbolo sagrado El vendedor El vendedor El vendedor El vendedor Mi vendedor Corre como un poseso En conocimiento De que Haddafrau Tenía ese símbolo Que Lo llevaba como un amuleto Sin saber bien Nunca Lo que era Decía que le daba Fuerza Y por eso Que le daba vigor Entonces el vendedor Corre a buscar A sus bolsillos A ver si lo encuentran Mángaselo Mángaselo Así Esos son los buenos amigos Claro que sí Su símbolo sagrado Ha desaparecido Y Nuestro amigo Gia Gia Va a ser una mujer Gia La que robó el cristalitos Está viendo que esta noche Está siendo Muy provechosa Cuando se posa El polvo Vale Lo que veis son Los cadáveres De vuestros colegas Y un par de Amigos Quitándole los anillos Metiendo la mano En los bolsillos Vale Ese tipo de cosas Y mientras tanto Tenía por aquí Alguien que quería Avanzar un poco Y mirar más adelante Mi bufón Avanza Y se apoya En el marco Y mete la cabeza A ver que ve Vale No tan rápido Lo que sí que O sea Avanzas por el pasillo Y ves Una puerta Perfectamente normal Y común Vale Delante de ti La puerta es de madera Tiene un pomo Vale No Sabes Esta No parece Ni mágica Ni extraña Vale Pero es una puerta Poc 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 Toco Acabo de un rato Ves que no hay Ningún tipo de respuesta Habrá que abrirla ¿No? Miro para atrás Y dice el sacristán Aparta Voy a bendecirla Y la bendice Dice ya puedes abrirla Apartaos Insensatos Y el bufón El bufón la abre ¿Queréis que ocurra Lo mismo otra vez? Con un poco de miedo Yo te intento detener Bufón ¿Por qué? Abrís la puerta ¿Vale? Y lo que hay Es una sala No es una sala Muy grande ¿Vale? Es una sala Pequeñita Está oscura Teníais una antorcha Entre todos ¿No? ¿Alguien tenía una antorcha? Yo La tiene Un chujito Que se la ha robado Al muerto Muy bien A la próxima A la próxima vez Que encontráis puertas así Avisadme Aquí este lugar Tiene que estar lleno De trampas Y de eso Soy un experto Dice Coge Tojibo El trampero Lo que veis Dentro de esa De esa pequeña sala ¿Vale? Hay Cuatro estatuas ¿Vale? De Bueno Son cuatro Cuatro armaduras ¿Vale? Cuatro estatuas Armaduras ¿Vale? Con Con unas lanzas ¿Vale? Así En plan Como ¿Conocéis la estatua De Zeus? ¿No? Sí Pues así ¿Vale? Están como así En posiciones bastante dinámicas Las estatuas ¿Vale? Con sus lanzas Tienen unas O sea La estatua es de piedra Pero tienen armadura Puesta encima De la estatua de piedra ¿Vale? Son armaduras reales ¿Vale? Y son armaduras Bastante completas Eh Viejunas ¿Vale? Y la figura de piedra Tiene Su Su cara Es como Como ligeramente simiesca ¿Vale? Tiene una figura así Pues un poco Pues como bastante fornida ¿No? Y un Y un tanto Y un tanto simiesca ¿Qué hacéis? ¿Son iguales las cuatro? Eh Tienen una posición ligeramente distinta ¿Vale? Pero Pero sí Son bastante iguales Mi vagabundo Mi vagabundo se llama Y que era Me acerco al mercado Eso tiene que ver ¿Algo? Pues vete a ver si vale Vete a comprobarlo Eh El vagabundo se acerca A ver si vale A ver si A que se desprete Lo pone en medio Hay una puerta en medio ¿No? De De ellos Perdón Voy a enseñarosla Efectivamente Detrás hay una puerta Y perdón Que se me había olvidado Que yo tengo un personaje Sin profesión Tira un de cien Tira un de cien Y ahora te lo digo Eh Entras El vagabundo Felizmente Eh A ver si eso vale Y al Al entrar en la sala Eh Una de las estatuas Se activa ¿Vale? Y La lanza que tenía En su mano Sale despedida ¿Vale? En un movimiento así mecánico Un poco como ¿Vale? Pero Eh Con poca Con poca exactitud Pero bastante fuerza ¿Vale? Afortunadamente No te golpea Pero sí que se clava Con Una fuerza titánica En el marco Eh De madera de la puerta A apenas centímetros De tu Eh A apenas centímetros De tu oreja ¿Qué? ¿Qué hacéis? La estatua se ha quedado así ¿Vale? ¿Cómo? ¿No os lo había dicho? Tenéis que tener cuidado En estos sitios tan viejos Eres un tintorero Por cierto ¿Qué hacemos? Las estatuas no nos van a dejar avanzar Y este sitio tiene que estar lleno de tesoros Dice el El bujón Por cierto ¿El vagabundo qué hace? Mientras tanto O sea Quiere decir Ha entrado Le tiene la lanza O sea Te hace la idea ¿La ha soltado O la tiene la mano? La ha soltado O sea La ha lanzado Ha hecho así como ¡Joder! ¡Joder! ¡Puta! Soltando Implomerio Vale Y Entiendo que Esa estatua se ha quedado sin lanza Esa estatua se ha quedado sin lanza Intenta el bufón Con su agilidad Corriendo Y Intenta abrir la puerta O sea Intenta cruzar corriendo ¿No? Sí Corriendo y abrir la puerta rápidamente Vale De acuerdo El bufón ¿Qué? Una tiradilla Una salvación No Espera Primero vamos a ver ¿Qué categoría de la modura tiene el bufón? Un 10 creo que es AC ¿No? 10 AC Sí Efectivamente Vale La lanza va hacia ti ¿Vale? Pero como ha sido corriendo ¿Vale? Y bien advertido Puedes hacer una tirada de salvación de reflejos Vale Ahí la tenemos Para ver si Para ver qué tal Un 8 Uy Voy tachándole No hombre no ¿Cuántos puntos de golpe tiene? 3 Pues todavía puede ser que no hombre Es un de 8 ¿No? Tiene que ser Depende Puede ser Espera ¡Honda! Fíjate Qué afortunado Simplemente te roza La lanza Sale Sale disparada Hacia el pasillo ¿Vale? Y pasa por encima de las cabezas de todos Que os agachéis como Y cae al fondo del pasillo La lanza Pero has tenido suerte Te has rozado simplemente en el hombro Y has llegado hasta la puerta ¿Vale? Estás aquí Me muevo A ver Ah no Select Me muevo aquí Aquí puede ser o no Efectivamente Es lo que quería decir Eso es Vale Y el vagabundo Mientras tanto está quieto Se va para atrás Para el pasillo Sigue para adelante Intenta arrancar la lanza ¿O imposible? Intenta escoger la lanza Sí Vale Puedes escoger la lanza Te cuesta un poco Soltarla del marco ¿Vale? Pero con unos cuantos tirones Al final Consigue Consigue estirarla Pesa mucho ¿Vale? No Podrías utilizarla como arma Pero no está pensada realmente Para que un humano la use ¿Vale? Entonces Si tienes un arma de mierda A lo mejor te vale Porque puede hacer daño Pero pesa demasiado Es como Demasiado grande Sí Están hechas de vida La sobrada Eh Corei Dime el nombre De uno de estos personajes El que menos te guste Le pego Le pego una patada A la lanza Me cago ¿A qué le pegas una patada exactamente? Tiro la lanza Le pego una patada Me cago Ahí soltando un promedio Y todo Yo lo he intentado Pero has hecho demasiadas cosas En esa sala Se va a activar otra de las estatuas Contra tu vagabundo No para de hacer cosas en la sala Al final tiene que ocurrir ¿Sabes? Mientras estás ahí cabreado Ahí pegando contra el suelo Y todo eso Parece que activas otro mecanismo Y salta Otra de las Otra de las estatuas ¿Qué categoría de armadura tiene tu...? Seguramente 10 No creo que tenga Bueno, si tiene agilidad Puede ser que tenga Un poquito más ¡Oh! Eh De hecho te encontré menos ¿Cuántos? Y eso es una pipia, ¿no? No El 1 es el dado de 8 He sacado un 8 Dale Ya tengo 2 No, no Categoría de armadura Eh Por donde 20 Pero... Arriba de eso Hace Hace 10 Pues sea Otro afortunado Que ve como... O sea, llevan dos lanzazos Que no te dan ¿Vale? Queda solo una estatua Con una lanza en la mano Eh Me acerco a... Al... Al... ¿Cuál era el último trabajo Que has conseguido, Corei? Tintorero El tintorero Me acerco al tintorero Se te acerca Eompori Que es el granjero de arroz Eh, tú, tú Alguien había muerto por lanza, ¿no? O todavía no En la sala nadie Creo que no Creo que nadie ha muerto por lanza Nadie, nadie Ven Ven conmigo Ven, tengo una idea Y voy Y lo que hago es Coger Al... Al granjero Al cual le habíamos saqueado todo Lo que quiero es cogerlo Y arrojar el cadáver Contra las lanzas Saqueo Honra Y profanación Levanto el cuerpo Vamos Ayúdame a tirarle Vamos Yo te miro Le miro así un momento Y digo No me calla bien Este cabrón Lleva años robándome Vamos Vamos a tirarle ahí Estos cristales No han sido suficiente Todavía necesita más agujeros Y lo queremos tirar Una musiquilla, hombre Oh, gracias Vale Lanzáis el cadáver Vale Con fuerza Y efectivamente Una de las lanzas Sale Y oís el De la lanza Contra el cadáver Se detienen así Los dos en el aire Y Cae Cae al suelo Las cuatro estatuas Están así Vale Ya como gastadas Por así decir Vale Y que hacéis Abro la puerta Abres la puerta Uno de mis No va a ser Hemoporic Va a ser Cogé Que es el trampero Él Quiere Pisa El cadáver Como si fuese Un trozo de animal Y quieres Esta vez Yo también quiero sacar La lanza Del cuerpo Ensartado Vale Sacas la lanza Sacas la lanza Vale Y lo dicho Te puedes apuntar Es una lanza Enorme Efectivamente El asta En vez de ser de madera Es de piedra Vale Y tiene una pieza de metal Que es la pieza afilada Que hacía bastante pupa Y esa Esa lanza Pues está muy bien El único problema Es que Efectivamente Es demasiado pesada Para Para ser utilizada Podrías utilizarla como arma Pero con algún tipo de negativo Si Me la El trampero La va a coger La va a coger firmemente Vale Es una lanza Hace un dado de 8 Vale Lo único que Cualquier tirada de ataque Con esa Es con un menos 2 Vale Muy bien Vale Abres la puerta Eh ¿Quién era tu personaje? Ya no me digas el nombre Porque son impronunciables Pero la profesión El bufón El bufón abre la puerta Vale Es una sala Muy grande Muy muy grande Vale Eh Está bastante oscuro No tienes la antorcha Entonces apenas Con la luz Que viene la antorcha Apenas puedes distinguir Vale Que hay una puerta A cada lado Y No exactamente En la mitad Sino un poco más alejado Hay una estatua Como de granito Muy grande Vale Ciclópea De unos 3 o 4 metros de altura Vale La figura Es una especie De De ser simiesco Bastante grande Pero No es un mono Vale O sea Es como un humano Con una forma Así un poco Un poco neandertal Vale Lleva una espada En el cinto Y también Un libro Vale Su mirada Denota una cierta inteligencia Vale Como está Tal y como está Tallado Vale Y está en una posición Así como Así Vale Señalando Hacia la Hacia la puerta El suelo Es De un lisísimo Mármol Con una mampostería Perfecta Muy bien Muy bien Engarzado Que habrá que pasar Eh ¿Quién Yo he He abierto la puerta ¿Quién se atreve a A cruzar? No está lleno de trampas Espera Esta vez seré precavido Y se acerca el trampero Con su lanza de piedra Y Eh Antes de entrar Quiero Ver O sea Quiero Intentar Si desde mi punto de vista Tan solo mirando Veo Algo que me ha Llamé de atención Como si fuese Algo que me parece Una trampa Quizá Pues buscando En las esquinas A ver si hay ballestas A ver si hay armas punzantes Apuntando hacia nuestro sitio A ver si La composición El suelo A ver si Y luego Luego también Como parte de este tal Quiero coger una piedrecita Y tirarla Hasta Hasta la estatua Directamente contra la estatua Vale Vale Eh Pero contra la estatua O al lado de la estatua O sea Que pegue a la estatua Sí Que pegue a la estatua Ahora ya es tarde Para redimirme Así que Tiro la piedra Y la Que va hacia la estatua Vale Tiras la piedra Contra la estatua Es que te has reído Cuando ya lo he dicho Así que Ping 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 En principio Parece que hay silencio Y que no ocurre nada Observas la sala Entiendo que Has cogido la antorcha Y la has metido un poquillo ¿No? Así para Sí claro Si está todo oscuro Yo no llevo la antorcha Pero tú Trae Vale La llevo yo Tú Trae la antorcha Se la paso Ya que le dio Con opción de ir Hacia delante Consigues ver Que hay una puerta Al otro lado ¿Vale? Las paredes Parecen Parecen lisas ¿Vale? Van elevándose Hasta hacer una especie De falsa cúpula ¿Vale? Encima La única cosa Que te llama la atención Las paredes están Completamente lisas No hay nada ¿Vale? Lo que te llama La atención Es que el suelo Que es perfectamente liso Es de un mármol Así como de un color clarito ¿Vale? Tiene como unas manchas ¿Vale? A lo largo del suelo Como si Como de hollín ¿No? Como si alguien hubiese Encendido una hoguera En varios puntos Del suelo Sí Hoguera Vamos Vamos Te empuja el sacristán ¿Avanza? No me de tanta prisa Pues voy a avanzar Con la lanza Lanza en la mano Y antorcha El sacristán le sigue Algo más Algo más asustado Se ha envalotado mucho Cuando Cuando ¿Es bien Todos vuestros personajes O solo el sacristán O solo el Yo voy Yo voy No los otros El granjero El granjero está Está ¿Puedo dejar la oveja Fuera? ¿Puedes dejar la oveja Fuera? Pues mi oveja Está atada afuera El pato lo llevo El pato siempre lo llevo Pero la oveja Está atada afuera Y el Y la mercader Está Mirando el talismán Todavía Atesorándolo Guardándolo Para que los demás No lo miren Pero no No han entrado Solo entra El trampero Vale El trampero entra Y bueno La sala Digamos que Transpira Eones ¿No? O sea Podría Podría haber estado cerrada Dios sabe cuánto tiempo ¿No? Hay como una cierta Majestuosidad En lo antiguo Que es todo esto ¿Vale? Como que de alguna manera Te hace sentir pequeño ¿No? Y poco importante Y al mismo tiempo Puedes sentir Que realmente Has llegado a algo grande ¿No? O sea Tu vida ha cambiado ¿No? ¿Recuerdas como ayer Estabas ¿Qué es? Trampero ¿Has dicho? Trampero Este es Trampero Estabas ahí ¿Sabes? Escurtiendo pieles De tejón Y ahora estás Ante esta estatua Extraña ¿No? En este lugar Y dices ¡Qué majestuoso! Bueno Me parece una interpretación Razonable De lo que podría pensar Tu personaje Estando ahí El ser humano En principio no pasa nada Tú estás dentro de la sala Y puedes ir donde tú quieras El animal más 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 imponente De todos Admirad esta maravillosidad Esa cristal Viene conmigo ¿No? Sí Sacristán Yo entiendo que todos los demás Están aquí Metidos en la puerta En plan de Mirando desde la puerta Diciendo ¡Uy! ¡Qué valientes son estos! Sacristán Metiendo la cabeza un poco ¿Qué dicen tus dioses Sobre esta estatua? Tendría que acercarme A verla Y observarla A ver si reconozco A quién está A quién está hecha esta estatua Y quiero Según nos acercamos Pues observar A ver si veo Sé de quién Puede ser esta estatua Vale ¿Te acercas a la estatua? Yo le acompaño Para iluminar su camino Sí Lo mínimo Que tenga que acercarme Para saberlo Si me tengo que acercar mucho Pues me acerco mucho Vale Hombre Como es bastante grande A cierta distancia Ya puedes observar Los detalles De esto Hazme una tiradilla De Inteligencia Sí Sería inteligencia Con un dado de 20 Un 13 Un 13 Hay poco que puedas decir de esto Lo que sí que es verdad Es que la representación No es una representación A la que tú estás acostumbrado No reconoces ningún icono No hay nada que sea Ni remotamente familiar ¿Vale? Vale Y lo que sí que te da la sensación Es que seguramente No es una representación divina ¿Vale? O sea El retraso es demasiado naturalista ¿Vale? Esto era una persona Que existió Y que vivió de verdad Seguramente Hace eones ¿No? Quiero asustarlos Y bueno Y darme Darme de Darme de listo Esto seguramente Fue una maldición Seguramente esta persona Se transformó en piedra Por algún tipo de maldición Seguramente ofendía a los dioses ¿De qué habláis, sacristán? ¿Qué es esa Verborrea que decís? ¿Cómo va una persona A convertirse en piedra? Joder Que esto es todo más feo ¿Podemos ir para adelante? Se me acabó El bosque cerrado Vamos Avancemos Voy para adelante Avancemos Elige una puerta Dejemos que nuestro Amigo El lanzado Sea el que lo decida ¿No? Venga Lanzado Más de una idea Déjame tu lanza No Un segundo Sí Es que no quiero Vuelve para atrás Y coger la otra Tío Vuelve para atrás Por diosero O búscate la vida Que te la voy a devolver ahora Que te juro Que te la devuelvo Giro la cabeza Ignorándolo Sacristán Vayámonos La puerta detrás De la estatua La puerta detrás De la estatua Aparece La más conveniente Cuanto más Avancemos Cuanto más profundo Avancemos Mayores serán Las riquezas Pues hasta allí No podemos Hasta esa puerta La mercader Va también Hacia allá Importante Que me digáis Ahora un poco Quién está en cada sitio ¿Vale? Yo voy junto Veo pocos tokens Ya sé que representan Un poco a todos los personajes Pero como los habéis separado Para que entienda Un poco Yo voy junto Junto al sacristán ¿Tú tienes al sacristán ¿Dónde? Yo voy junto al sacristán Y me dirijo Pasando la estatua De roca Con la antorcha Vale De acuerdo La vendedora Va junto a mi personaje Junto al mercader Y el otro Va rezagado El del pato Va muy rezagado Vale De acuerdo Los tres míos Están Por donde está El número tres Y el El sacristán Está al Casal lado de la puerta Espera Yo creo que Igual tengo que Bueno Nos iremos apañando Espera Voy a dibujar un poco Para que me entere yo De esto Vale Vale Entiendo que aquí Aquí hay un par de tipos No podemos Copiar Unos tres tipos No podemos Sí Hay tres tipos Sí Y aquí tiene que haber Un par ¿No? Por lo que me Yo tengo aquí Aquí detrás tengo A Y dos vagabundos Y el pintorero Aquí no Son compañeros de profesión Vale Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Ocho, nueve Me falta gente Eh A ver Es que tengo Unos sí A ver Aquí Aquí en la puerta grande Está en el sacristán Y el ¿Y quién más? Y el Y el tuyo Y el mío Vale Y el trampero Entonces voy a poner aquí Mi Sí Pero son los dos Que están dibujados Sí Yo Los tres míos Los tres que quedan míos Están en el número tres Ahí están mis cuatro Vale, vale Pero el sacristán ¿No era tuyo? Sí Ah, vale, vale Los tres tuyos Claro que tú no has perdido a nadie Vale, vale En ese momento Vale, es que Solo he perdido yo Y solo he perdido Vale Yo los míos cuatro Vale Vale Para Sí O sea, esos son los cuatro tuyos Sí Vale, pues para simplificar Voy a juntar también a los tres míos Y que vayan en Al lado del sacristán Vale O sea, que aquí en realidad Hay cuatro personas Al lado de la puerta hay cuatro Vale Me faltan los de Alejandro, ¿no? Yo el trampero Lo tengo aquí delante Vale Ah, tú también tienes un trampero Sí Y los otros dos se han quedado ahí Vale Muy bien Uno, tres, cuatro, cinco Uno, tres, cuatro, cinco Uno, tres, cuatro Muy bien, vale, perfecto Bueno En el momento en el que En el que abrís la puerta Del otro lado ¿Vale? Pasan varias cosas A la vez ¿Vale? La muerte La primera cosa que ocurre Es que Es que efectivamente Abrís la puerta ¿Vale? Como está bastante oscuro Os enseño así un poco Como solo la mitad de la sala ¿Vale? No, no, no Efectivamente me equivoco En realidad esta sala Está un poco iluminada ¿Vale? Podéis ver una sala Con un estanque En medio ¿Vale? Este estanque Emite una Levísima luz ¿Vale? O sea Apenas Apenas Prácticamente nada ¿Vale? Hay una serie de columnas A los lados del estanque Y a los lados de De esta De los lados de este De este estanque Hay una serie de figuras ¿Vale? Humanoides Pero que parecen hechas Como si estuviesen hechas De cristal ¿Vale? Y están observando El agua Eso es lo que pasa Cuando miráis A vuestra espalda Oís un Un sonido Así como Y al daros la vuelta Veis Que la estatua Parece que está Girando Sobre Sobre su base ¿Vale? Gira Sorprendentemente rápido Para lo que Para lo grande Para lo grande Que es Así que Hacemos una tirilla Una tirilla de suerte Un poco Por grupo De gente ¿Vale? Aquí tenemos un grupo De Cinco Los de la puerta Los de en medio Y los de la puerta De entrada ¿Vale? Hacemos una tirilla de suerte Digamos Con el personaje Que más suerte tenga ¿Vale? En cada En cada grupo ¿Vale? Yo voy a hacer por el grupo Que está en el medio En el tres ¿Vale? Vale Yo el que está De la vuelta De la derecha El mío de más suerte Es de Doce Vale Pues venga Nosotros no tiré suerte Ahí va ¿Y tiro yo? ¿Pero por qué grupo? ¿Hay tres grupos? Bueno Con tres grupos Con tres tiradas Me vale A mí Yo he sacado un quince Yo un cinco Vale Tú has tirado Por este grupo De aquí ¿No? Yo Yo he tirado Por el grupo Que ha abierto la puerta Sí Por el grupo Que ha abierto la puerta Que son Mis cuatro personajes Gira 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 la estatua Y Y Eso es Del Del dedo ¿Vale? De De esta estatua Sale una bola de fuego Eh Enorme Y Eh Golpea Contra Eh Contra el grupo ¿Vale? Que eran mis tres personajes ¿Para qué los junto? Para simplificar Si ni siquiera se callan bien A ver Vale Pues Voy a hacer una tirada Para ver Porque se supone Que tiene una tirada de ataque Pero Pero bueno Es un poco Un poco por las risas Porque Una bola de fuego No tiene que tirar Tendría que tirar reflejo Que se llevan a mitad de año Efectivamente Un de 20 más 6 ¿Podéis ir haciendo Unas tiradas de salvación De reflejos? Yo que sé No salva a nadie Aunque Haga el mínimo daño Que sea 6 Podéis ir haciendo Una tirada de salvación Bueno pues Bueno si hay Una tirada de reflejo Y tú tiras 6 de 6 Y sacas 6 de 1 Y se lleva a la mitad Y tiene 4 de vida Quizás sobreviva Pero lo tengo muy fuerte Eh mira Un 17 hay ahí Eh muy bien Anda 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 ¿Quieres si te salva alguno? Tú me has matatrampero Maldito No Se lleva a la mitad de año Y el rico Dos picaros Pero bueno Ya Que rico Vale Esos son los 5 personajes Que había ahí ¿No? Ajá Vale Os envuelve El fuego Notáis Eso La enorme subida De temperatura Y el olor Ha hecho un buscadito ¿Vale? Y oís los alaridos De vuestros amigos Mientras Otibou Uchank Kogueo Togibo Y Okrulu Guiito Arden Y sufren 5 puntos De golpe cada uno Vale Esa que está muere Kogueo muere Muere por poco Y cuando hablamos De quemadura Los objetos Los pierden Bueno ¿Alguien quiere pararse A recoger los objetos? No Yo abro la puerta Y digo delante Y se lo ocurre Para dentro Para recto Recto Pues nada O sea Cada uno de vosotros Abre la puerta Que tiene delante La que sea Y entra ahí ¿No? Sí Separándose ¿Dónde está la antorcha? La tenía La tenía Kogueo La tenía Kogueo Que es el que ha muerto Está arriba Está Bueno Lo bueno es que la antorcha No se ha apagado Podrías cogerla No se ha apagado Mis tres personajes Van a seguir Al de la antorcha Que está En la puerta De arriba No es persona De la antorcha Tienes que seguir De la antorcha Voy a dejar Voy a daros más tokens ¿Vale? Ninguno de mis dos Personajes Va a coger La antorcha Tanto Tanto Gia Como Eomoprik 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 Se meten Directamente En la sala Del agua Iluminada Eomoprik Protegiendo Al pato O sea El tío huye Con su pato A la sala Sí En cuanto se ve La bola de fuego Él ha abrazado Al pato Y ahora que está Dentro Está mirando Que las plumas Están bien Vale Como os habéis separado Os he dejado Más tokens ¿Vale? Os he asignado Uno cada uno En la fila de abajo Si los tenéis que pillar Para organizar Un poco Al final voy a estar Solo con mis cuatro personajes Van a morir todos Que me pierdo ya Vale Moveos un poco Donde están vuestros personajes Aquí Mira Como yo solo tengo dos Ahora solo tengo Dos tokens Vale De acuerdo Vale Vale Tres personajes En la sala Sense También me meto con este Vale Dentro que estaba aquí también Pero lo dejo fuera de momento No hay nada En una habitación cerrada Es una habitación Ahora vemos lo que hay en la habitación Vale Vale Entonces Vamos a Vamos primero con esta pequeña Con esta pequeña habitación ¿Vale? Es una Es seguramente una cámara funeraria Es una habitación Bueno Huele a moho ¿Vale? Hay unos nichos Siete en concreto Como podéis ver A los lados Y en cada nicho Hay como una montaña ¿Vale? De De huesos Y de Y de armadura Y espadas Y armas De lo que seguramente en su día Eran Esqueletos que estaban Puestos en vertical ¿Vale? Con su armadura Todo puesto ¿Vale? Y con el tiempo Y todo eso Pues ya se han Han perdido su Su entereza Y están simplemente Desperdigados por el Desperdigados por el suelo Hay una serie de Hay unas Máscaras funerarias ¿Vale? Y hay unas calaveras Y huesos Y ese tipo de cosas Las armaduras Están como bastante bien Bastante bien adornadas ¿Vale? O sea, tienen ahí como Cierto trabajo De De orfebrería ¿Vale? Al entrar Pasados nada Unos pocos segundos Podéis ver que los huesos Empiezan a moverse Un poco como Vale, vuelvo a entrar Vuelvo a entrar Vuelvo a entrar Y cierro la puerta Como Vuelvo a entrar Y ahí también no existe Vale, esperamos Un momento Un momento Ahora vamos a la sala Del A la sala del Estanque ¿Vale? Bueno, por cierto Eso lo habéis visto Porque teníais la puerta abierta Si cerráis la puerta Estáis en oscuridad absoluta En la sala 5 Pero bueno Decís que volvéis a la sala De la estatua Que lanza bolas de fuego Parece la idea Más inteligente Que podíais haber tenido Vuelvo Vale ¿Cuántos quedamos? ¿Desde que me he ido? No, por seguro Por ahora La sala del estanque Veis Hay una serie de figuras ¿Vale? Que son como Como hechas de cristal ¿Vale? ¿Habéis entrado Y habéis ¿Habéis cerrado la puerta? ¿O la habéis dejado abierta? Yo no la he cerrado Yo tampoco Entra Bueno, no, sí, sí Perdón, perdón, perdón Sí Hay cerrado la puerta Hay ya la ha cerrado Vale Habéis cerrado la puerta ¿Vale? Y la única luz Es la de la antorcha Las figuras de cristal Se mueven muy despacio ¿Vale? Y miran Y empiezan a moverse Hacia vosotros Muy despacio ¿Veis? Que parece que tienen Enfocada su atención En la persona Que lleva la antorcha ¿Quién es la persona Que lleva la antorcha? Uno de tus personajes ¿No? ¿Era? Es que era el que ha muerto Ah, vale Entonces le he recogido yo Le he recogido el El vidriero El vidriero El vidriero que se las sabe todas Es que era Era coger Se van acercando Se van acercando Despacio Despacio al vidriero ¿Vale? Vale, vale ¿Cuántas estatuas hay? ¿Diez? No, no había tantas como diez Había seis 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 Vale Como va muy despacio Y me estoy dando cuenta Me voy acercando al estanque ¿Está lleno de un líquido? El estanque está lleno De lo que parece ser agua Incluso es una agua cristalina Y transparente Y en el fondo del estanque Hay cristales Muy parecidos a los de la puerta Solo que en vez de ser así chiquitines Son como así de grandes ¿Vale? Y son los que emiten Una levísima luz ¿Vale? Pero el suelo está lleno De esos cristales He visto lo que ha hecho De los cristales Entonces Con la Con la entosa Se la Se la tiro al 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 siervo Digo Toma Alumbra Y se mete al estanque Intenta coger uno de los cristales Para lanzarlo A una estatua Vale Vale El cristal O sea que Puedes sacarlo ¿Vale? Con cualquier herramienta Con un ratito Con una piedra Con un cuchillo ¿Vale? Están incrustados Están incrustados Pero están incrustados Necesitas un rato Ah vale En cuanto Está eso Creo que están incrustados Eh Dios Mierda Están incrustados Y salgo del Del agua Vale Eh Se siguen acercando Hacia vosotros Ya estáis Digamos contra la puerta Se van acercando Muy despacio Muy despacio Muy despacio Vale pues Ah El que El que tiene al pato Quiere pasar Ah bueno No claro Pues si están yendo A por el que dan torcha Los demás Podemos Largarnos de ahí Si Están rodeando Ah perdón Me he olvidado Indicaros que hay una puerta Al fondo Se ve Se ve ya Vale vale Se ve demasiado ahora Ahora se ve Si Vemos lo que Solo es una escalera Ya no No hay nada misterioso Es un indicador De que hay una escalera Pues La última Es que hay una escalera Murieron dos personas No no El que El que El que tiene al pato Va a A aprovechar Que ve que las figuras No van hacia él Y va a pasar Por detrás de las columnas Vale pues Pues mis personajes Lo que van a hacer los tres Es salir corriendo Hacia la puerta Incluso el de las totas Pues por el medio Si por el medio del agua Entienden Que evitarían a las estatuas Pues por ahí Vale Pasas por el medio del agua Efectivamente No te cuesta nada Esquivar a estas estatuas Porque se mueven Realmente despacio Vale Puedes ver Al pasar cerca de ellas El que tiene la estatua Puede ver en los brillos De eso Las figuras de la cara Puedes ver como un gesto Como de agonía Y de dolor continuo En la cara De estas estatuas animadas De cristal Entonces Os movís hasta la puerta Menos Jaya Jaya va A examinarlas Como Supongo que se han ido Más despacio Y la han ignorado a ella Jaya la mercader Va a acercarse mucho A ver A ver estas estatuas Moviéndose A ver A ver De que está hecho ese cristal Si quizá puede ser Jade O pudiese ser Quiero mirar también Su Su rostro O lo que O lo que pueda tener A ver si tiene alguna espada A ver si Si son Si están vestidas de guerrero Quiero mirar Quiero mirarlas Vale Lo primero que te llama Estatuas no brillan Brillaba Brillaba el agua Brilla el agua Bueno brillan los cristales Que están en el agua Lo que te llama la atención Lo primero es que Son humanoides Diferentes No son humanos Bueno hay alguno Que es humano Hay alguno Que es un elfo Hay alguno Que tiene Esos rastros Así como un poco Neandertales De los demás Ves que van vestidos De diferentes maneras Muchos van como Con túnicas Y con Símbolos sagrados Y cosas así Cosas como de mago Pero también hay unos pocos Que van como vestidos De guerreros Nobles O sea Como gente importante ¿Vale? Todo como gente importante Te puedes acercar Y te puedes acercar muchísimo Porque te ignoran completamente O sea Solo van Muy despacio Hacia la luz Eso es lo único Eso es lo único que están haciendo ¿Vale? Si te puedes acercar O sea Te pones en medio Te ignoran completamente ¿Vale? No En medio no me pongo Siempre estoy detrás de la última Nunca me voy a poner en medio Digamos que hasta ahí Lo que Lo que dedico Vamos La toco Tiene un tacto frío Y duro Del cristal No hace nada No reacciona Admiro el movimiento De las estatuas Y Tranquilamente Camino entre ellas Hasta llegar a A la escalera Todos mis compañeros han corrido Yo camino lentamente El del pato ha corrido El del pato ha corrido Vale ¿Estás en la puerta? ¿La abrís? Yo sí Sí, sí, sí Hay una escalera de caracol que baja Y ahora si os parece Vamos al otro lado Vale A ver qué tal va la cosa Entonces dices Que Que la estatua que tira bolas de fuego Da menos miedo Que los esqueletos que se mueven Y agitan En la sala funeraria Eso es lo que había en el 5 Esa es vuestra posición al respecto Sí Yo por entenderlo Voy hacia donde se han metido esta gente Vale Pero están todos tus personajes ahí Sí, sí Están todos ahí Bola de fuego Que nos matará todo ¿Están los 8 ahí? Sí Y los 8 van corriendo A la otra puerta Sí 6 Porque yo no tengo 2 Es más Tengo ¿Qué era esto? El de la sacristía Sacristía Que está rezando Y dice Por Dios Que os han quitado el plan Una Y los dos vagabundos Que está diciendo ¿Dónde se metís? Y simplemente Y simplemente Vais corriendo mucho ¿No? Sí Vale De acuerdo Pasando de todo Hasta que nos encontramos con alguien O una voz Vale, de acuerdo Pues Os cuesta una carrerita Llegar hasta el otro lado Y efectivamente Veis que en cuanto abrís la puerta Y volvéis a entrar La estatua Os sigue ¿Vale? Con el dedo Y le da tiempo A dispararos Una vez Joder ¿Vale? Pero los 8 no van juntos En un solo pack Lo he preguntado específicamente A ver si van los 8 juntos En un solo pack Sí, pero vamos a estirar y leer Nos hemos cargado a todos En principio He insistido en esto Ah, no Bien, bien La verdad es que sí he insistido He insistido He insistido Podéis hacer tiradas de salvación De reflejos Contra un 21 Como habéis ido corriendo mucho Como habéis ido corriendo mucho Mucho, mucho, mucho Os voy a dejar Con un más 3 A vuestra tirada de reflejos Una pregunta Aquí un 20 es Aunque no superes el número Un 20 es un crítico ¿No? O sea Un 20 es un crítico siempre Éxito absoluto Vale Es un éxito absoluto siempre Vale, y tiro con 1 Vamos a ver si es Difícil Más 2 más 3 Así que esto tiene un más 5 Voy a sacar un 2 Da igual Uno muere Y hay uno que tiene menos 2 Así que creo que ni lo intento Sí, porque si sale un 20 Un crítico salvarías Bueno Al 20 Adiós Ese está muy muerto Es especialmente muerto Otro Venga Un menos 1 Adiós Es que Es que Venga Uno que tiene es más 1 Así que son más 3 ¿Habéis terminado ya? Sí Sí Además tampoco hace mucho daño Uy, qué suerte habéis tenido, chavales Todos los que tengan un punto de golpe Porque no habéis superado el arte de reflejos nadie Muere y arde Y cae a lo bonzo Sobre el suelo Mientras que los demás Se quitan un punto de golpe cada uno Y pueden ahí ¡Socorro! 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 Entran en llamas Vuestra ropa está ardiendo En el momento en que entráis En la sala del estanque ¿Vale? La imagen es dantesca ¿Vale? Estabais en la sala del estanque Caminando entre las estatuas Y llegando a la puerta En silencio Cuando de repente se abrió la puerta Y entraron No sé Tres o cuatro o cinco Los que habían sobrevivido En llamas Con la ropa Lo había sobrevivido todo Lo había sido vivo todo ¿Siguen vivos todos? Sí Hay dos personas con un punto de vida Pero siguen vivos Vale Y Alejandro ¿Los tuyos qué tal están? Te queda uno Te queda uno Cuídale bien, Alejandro Cuídale bien Jim, es que en esta malmorra Todo quiere matarme Enhorabuena Has conocido a tu PJ Vale Estáis ardiendo ¿Qué hacéis? Al agua Al agua Yo veo el agua Sí, voy al agua Chaf, 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 chaf Efectivamente Os apagáis Al entrar en el Al entrar en el agua Podéis oír detrás de vosotros Como contra la puerta Van cayendo más bolas de fuego ¿Vale? Bueno, espera Si tengo el sonido aquí Vamos a dar un poco más Eso es Ahí está Voy a darle uno más Que me ha gustado Guapo Está putín Lo puedes poner Para que se repite Todo el rato Además se oye el Clink, clink Y la bola Vale Al entrar Todas las estatuas Se han dado la vuelta Durante un momento ¿Vale? Bastante rápido Para hacer esas estatuas Conambulento O sea, como Eso a mí me ha Oh, sorpresa Me quito de en medio Me quito de en medio Cuando las veo girarse Me quito de en medio ¿Ves que van, no? Pero en cuanto entran al agua Y hacen Y eso Como que Ya no se ilumina Ya no se ilumina Hacia la antorcha Vale ¿Qué hacéis? Nos vamos a ir A la puerta delante Esquivando las estatuas Sí Y yo no voy el primero Yo sé Los vagones Son los más valientes Vale Esquivar las estatuas No cuesta absolutamente nada O sea La única inquietud Es quien tenga la antorcha Que tiene que caminar Un poco deprisa Y ya está ¿Sabes? Entonces ¿Vais bajando por la escalera? ¿Entiendes? Sí Ya estamos todos entonces ¿No? Vale Vale Ya estáis todos reunidos Bueno Pues os voy a llevar aquí ¿Vale? Madre mía Que tenía cuatro pesos ¿No hacéis? Yo subo los cuatro ¿Por aquí? ¿Lo veis? Arriba Arriba Movedos para arriba A la derecha Ah vale En el 7 Lo veis arriba En el 7 Sí, eso es Arriba a la derecha Vale Lo bueno Lo bueno es que Con Corella No nos equivocamos Su token Es su personaje Sí Es una sala Alargada ¿Vale? Que tiene una mesa ¿Os lo describo largo O lo describo corto? Lo describo corto Es una partida De Warhammer ¿Vale? Una mesa Con todos sus muñequicos Puestos ¿Vale? Creo que eran Muy meta ¿No? Muy meta Efectivamente Vale Tienen un montón de estatuitas ¿Vale? Y hay unas Unas baldas En los lados Con un montón de estatuitas Distintas ¿Vale? Y están dispuestas Pues como Pues eso Como una partida De Warhammer Al fondo de la sala Hay una puerta No sabemos Lo que es el Warhammer No sabéis lo que es el Warhammer Pero vosotros lo entendéis Un montón de estatuitas Puestas Delicadamente talladas Parece Parece algún tipo De ajedrez Pero Largo y Largo y extraño Joder Si que es alguno Tiene esto Para tallar todo esto Quiero Quiero mirarlas El El del pato El del pato Va siempre a ponerse Detrás de alguien Pero la La Jaya La vendedora Va a mirarlas Con bastante detenimiento Mirar su acabado Quiero mirar el material Si alguna es de De algo que no sea Más que plomo A lo mejor alguna de oro Puede valer Puede valer algo Vale Las voy mirando Todas Por encima Hazme una prohibilla Con un dadillo de 20 De De inteligencia Lo mismo va a hacer el bufón Que seguramente haya visto Tipos Estos tipos de juegos En la córtera Que sirve Pues tirad Tirad Pues ahí lo tienes Yo 17 7 18 Vale Eh Gia Drurk Encuentras que efectivamente Las estatuillas Pues son de diferentes materiales Algunas son de madera Vale Luego hay varias que son de plomo Pero ves que entre las que son metálicas Hay Creo que son 4 Si Hay 4 Vale No perdón 4 no 7 7 Hay 7 Vale Que son Que no son plomo Que eso es plata Eso Eso bueno Son 7 estatuillas Que eso vale un dinerito Vale Vale más que la plata Evidentemente Con la que están hechas Que ya valdría algo Vale Y tienes 7 estatuillas Esos Que en tu entender Representarían lo que son Los generales del ejército Vale Pues La cojo La miro Yo estoy a tu lado Tú lo veo todo Lo vas a ver Si Estoy a tu lado Digo yo pues Si Diego no soy Pues las cojo Vale Son El personaje importante Poco Pero las coges ¿Coges las 7? Las 7 Las 7 Las coges Pero para guardártelas Si si las estoy guardando Te susurro Te susurro No te has enseñado A compartir Si pongo la mano Para que me de algo Mira a los demás A ver si los demás Han estado mirando El vidriero Y Y el siervo No No están mirando Pues están mirando Pero no lo van a ver Y Mis personajes Están rezando Y Los dos son Casi lo mismo Porque son dos Malitas vagabundos Llevo el gremio De vagabundo Del pueblo Tú eras el El bufón Me está hablando El bufón Si El bufón Nos está tocando Una nariz Y otro en paquete Porque le importa Bastante poco Las figuras Le voy a Le voy a coger Una que sea Especialmente Colorista Y se la voy a Se la voy a dar Las otras 6 Van para mi Vale No respondo Porque Demasiado que me ha dado algo No tenía ningún tipo De esperanza Y no le iba A Y te hago Si si Y yo hago Y me la guardo Y avanzo Avanzo por la sala El bufón Avanzo por la sala Avanzas por la sala Vale En la sala ya Quiero decir Podéis coger Todas las figurillas De Warhammer Que queráis Pero Buscáis y buscáis Y no encontráis nada más Cojo Cojo No vemos la otra puerta Ah si si La otra puerta La veis Está ahí Lo que es que está cerrada Mi vagabundo Coge dos Que tengan una espada Por solo montadientes Intenta abrirla La puerta Tiene un picaporte Y se abre Normal Vale Pues Bufón Y mis tres personajes Bajan por las escaleras No no Ya habíais bajado Por las escaleras Ah vale Espera 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 Estabais arriba Bajasteis por unas escaleras Ah nos hemos puesto En el lugar contrario Ah vale 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 Esto casi que lo voy a leer Porque es como muy Madre mía Hostia Ahí va Dios La figurita A ver La puerta se abre Para dejar ver Una escena Sobrecogedora Ante vosotros Se despliega Una cámara enorme Con tres niveles Un trono desproporcionado Descansa sobre un estrado En el extremo Más alejado de la sala Sentado en el trono Hay un caudillo De arcilla Parecido a la estatua Que tiraba fuego Antes Una luz Pulsante Emana de un globo De cristal Montado en lo alto Del trono Bajo el estrado Arras de suelo Siete estatuas De generales de arcilla Permanecen inmóviles Bajo ellos Un foso enorme Que se extiende A lo largo de la sala Hay un ejército De soldados de arcilla Hay decenas De soldados Desplegados En formación de desfile Pertrechados Para la guerra Con lanzas Y armaduras de barro Una quietud absoluta Impergna la sala Es la quietud De la muerte El silencio De una tumba De repente La quietud se rompe Cuando el caudillo De arcilla sacude Y alza un brazo Hacia sus generales Y el ejército Al completo Da un paso al frente Rompiendo el silencio Con el estruendo De la perdición Veis como se mueven Empiezan a mover ligeramente Las estatuas De ese foso Estas estatuas Están abajo En un nivel inferior Están abajo Digamos que la cabeza Asomaría ligeramente Por encima De este foso ¿Vemos algunas escaleras Que se puedan Para bajar O para subir De ese foso? No No hay escaleras De piscina ¿Vale? Sí, sí, no, no Pero bueno Les llega por aquí O sea Yo observo Mis tres personajes Observan El bufón Está tocando Acariciando Su miniatura Y observa A ver qué hacen Los soldados Si suben En ese foso Los soldados Efectivamente Despacio Un poco así Como a trompicones Son estatuas animadas Es como Ponen las manos Y empiezan a subir Hacia los lados Hacia todos los lados De la piscina Sí, sí Puedo suponer Reconozco Bueno, saco esa miniatura La miro Y veo si se corresponde Con algún De los generales Estás demasiado lejos Para determinar Si se parece De cara O pequeño El número Desde luego Es el mismo Eso sí Vale El bufón Piensa que esto Está maldito Coge Se lo tira A la mercader Y mis tres personajes Salen piteando Diciendo ¡Tonte el último! Como he dicho antes Cada uno Ha cogido Una figura Para usar La puntadiente Porque tendrán Espada y todo eso Mientras que Viro para allá Quiero hacer las pruebas A ver qué pasa Si la rompo ¿Qué pasa si la rompes? Sí Rompes la figurilla Y tienes una figura Rota en la mano Vale No le ha pasado nada A los que están ahí ¿No? No A los que están ahí Me temo que no les pasa nada Vaya Y están saliendo Y parece que Que no se han visto Supongo ¿No? Están saliendo Y parece que se han visto Sí Yo que vosotros Reaccionaba rápido Salgo de la habitación Tonto Tonto el último Tonto el último Saya tiene Siete nuevas figuras De plata Que puede vender Y un Tote Y un amuleto Que vale 25 monedas de oro Nada más empezar Podría haberse largado Antes de entrar aquí Y este hombre Y este hombre Tiene un pato Y una oveja fuera O sea Estamos Salís en desbandada Sí Yo sí Vale Tonto el último Tonto el último Subís las escaleras de caracol Sí Vale Subís las escaleras de caracol Y llegáis a la sala No yo no Yo me paro Y bueno La mercader se para Acordándose de las estatuas De las estatuas de arriba Las de cristal de espacio Llegáis Esperad Esperad Justo al abrir la puerta Lo que encontráis Es que las estatuas están En la misma posición En la cual estaban antes Que era justo en el borde del foso Mirando al foso Vale Y cuando abrís Al entrar con la antorcha Se dan la vuelta Y como va muy despacio Pues evidentemente Podéis actuar Y hacer lo que queráis Así que decidme Lo que queréis Vale Seguimos oyendo el retumbar De los pasos Del ejército moverse No Ya no Vale Cerramos la puerta Y nos quedamos en las escaleras Vale Pero Pero ¿Qué haces? Abre Abre la puerta Abre la puerta ¿Qué tal la mierda esa Que nos persigue? Yo me largo de aquí Yo me largo de aquí Es extraño Es silencioso Completamente silencioso El silencio de una tumba Bajo tierra En la que estáis atrapados Ahora mismo Espera un momento Espera un momento Y coge el siervo Y baja por las escaleras Y va otra vez A la sala número 8 Vale ¿Abre la puerta? Sí En el momento en que abre la puerta Ve como O sea Estaba O sea Como que ha pillado A los soldados Moviéndose Que parecía como que Estaban volviendo cada uno A su sitio Y en el momento en que abre la puerta Vuelven a darse la vuelta Como vamos a partir otra vez Vale Cierra la puerta Y subo para arriba Digo Vale vale Los soldados Solo se mueven Si alguien entra a la habitación Así que podemos estar tranquilos Así que Propongo Ir y abrir Oye Por cierto Que habéis encontrado La puerta De esa camisa abierta La muerte La muerte La muerte Sí Pues Joder Yo digo Ir corriendo Y abrir la puerta Que nos ha quedado por abrir Yo digo Fuego Ten cuidado con el fuego Tenemos un voluntario Para ir delante ¿Quién? El mercader Tenía tanta prisa Por salir Ya que tenía que salir No, no, no Es el granjero Es el de ¿El granjero? Sal Es Eomoprik Es Eomoprik Eomoprik Venga adelante Venga Tu primero Venga Chau, chau Vale Yo mis tres personajes Quizá Quizá creéis Que soy Un estúpido Por ser un granjero de arroz Pero soy inteligente Y tengo mucha sesera Saldré de aquí Por eso Voy a ser el primero Yo paso de eso Los inteligentes Son los que se ponen Yo paso de eso Yo paso de eso Por eso Podéis Iros todos A morir Yo me voy Porque tengo La oveja Que llevo tantos años queriendo Vale Y le digo Ojo a ser para Que tenéis una antorcha Toma la antorcha La vas a necesitar Y vosotros ¿Y vosotros allá abajo ¿Qué haréis? Yo voy a salir De aquí No le den la antorcha Sin pasar No le den la antorcha El siervo te acompaña Por la antorcha Siervo y tu granjero Se marchan Corriendo Imagino Por la puerta ¿Cruzáis la sala 6 Corriendo? Sí 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 Bueno Puesto que no hay ningún problema Vais corriendo Sin problema Las estatuas de cristal Este era el granjero Despacio 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 Si llegáis a la puerta Está cerrada Ahora mismo ¿Qué hacéis? Yo la quiero Me digo Espérate A la detrás la abrimos Tú vete a donde quieras No la abra No la abra Espérate ¿Dónde vas? ¿Tú estás con nosotros? Espérate Si queremos abrir la otra puerta Pero espera Pero tú has venido con nosotros Porque nosotros Todos hemos cruzado ¿Quién? ¿Cuál de los tuyos? Todos Sí, sí, sí Yo digo A la detrás abro la puerta Yo me voy a la otra puerta Que está sin abrir Y tú lo que quieras Una, dos, tres Abro la puerta Y mi personaje sale corriendo Hacia esa puerta Indica cuál es esa ¿Vale? Esa La que está así ¿Alguien más hace eso? ¿O algo parecido? Yo sigo esperando Yo tiro Yo le tiro El pato A la estatua Pensando que el pato Va a hacer Más movimiento que yo Y no salgo corriendo No salgo corriendo Quiero mirar Hacia dónde va a señalar la estatua Y ponerme detrás Sí Yo Sin fijarme en la estatua Porque sé que Hay alguna gola de fuego Mis dos patos se van a dividir Y los otros dos Se van aquí Se van aquí al fondo ¿Dónde es aquí al fondo? Aquí, por ejemplo Yo quiero hacer lo mismo Que Le vi Ah, pero Espera un momento Que mi mercader No se ha alargado Mi mercader Sigue Ahora que Le ha dicho Que las estatuas Que el ejército De terracota Solo se mueve Cuando Cuando esto se mueve Mi mercader No se ha alargado Mi mercader Ha visto como De pronto Todo el mundo Se largaba Y dice Algo bueno Tiene que haber En esta tumba Vale Bueno Por orden La estatua Gira efectivamente Buscando el grupo Más grande De gente Que si no me equivoco Son los que han ido Corriendo a esta esquina Sí Vale Un momento No Si no me equivoco Por lo que habéis escrito Es esta esquina de aquí Sí Hay dos y dos Las buenas noticias son que Gira Vale Y oís el Clic Clic Y ya está Ay Se ha quedado sin carga Luego efectivamente Os seguís moviendo Y podéis observar Que según os movís Por la sala Donde haya más gente Va girando Y os va siguiendo Vale Yo he cogido el pato Y me voy Vale De la manmorra Cojo la oveja Y me voy A mi casa Ese personaje mío Puede considerarse Vivo Está vivo Pero ha tenido Sobrevivir Para contarlo otro día Ha tenido aventuras Por una Por toda la vida A más vamos a tocar Yo quiero abrir la puerta Vale El siervo Acerca de la puerta Hay Un pasillo estrecho Hay algo Es un pasillo Y mis dos personajes Que estaban En la sala 6 La cruzan corriendo Y van hacia Según era Al mío En el pasillo Sí Todos los míos Se van Al pasillo Con él Estáis todos En este pasillo De aquí Sí En este pasillo Hay súper pegados Estilo Fila india Pero sí Y cojo Es un pasillo Muy raro Voy a ver Qué puedo tener Por aquí ¿Cuánta gente Tenéis ahí? Que me salgan los cuentos Tres Mírate Míos Tres Vale Cuatro O siete Y uno de Alejandro Yo no Yo me he ido Yo también he salido Ah te has ido también Tú has huido De la manmorra Tu único personaje Se ha ido De la manmorra Estoy aquí En la puerta Aquí donde había Seguridad Y tranquilidad Ah pero no te has ido Te has quedado ahí En la puerta Esperando a ver Quién sale Vale Bueno Has visto como yo Con mi pato Y mi nueva oveja Las cojo Eh ¿Cómo se llama Tu personaje ahora? El que te queda Buena pregunta Eh Yohua 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 Escucha chica Ven conmigo Este sitio no es para nosotros Vayámonos aquí No pasa nada Yo Yo me quedaré aquí A ver si salen con más cosas De las que necesitan Pero Yohua ¿Qué le dirás a tu hermano? Si Si no vuelves Buena pregunta ¿Qué dirás a tu hermano? Si no vuelvo No le diré Si no vuelvo No le podré decir nada ¿Qué quieres ¿Qué quieres que le diga? Si no vuelves mañana Dile Que es un capullo Típico de Yohua ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y Bueno Las últimas palabras de Emo Eomoprik Muy bien Bueno Pues Al final del pasillo Como veis gira Hay una puerta Eh La verdad es que no se preguntaba Si la abrís Decidme Sí, sí La vamos a abrir La abrís Sí, claro Es una cámara No muy grande Como podéis observar En el centro Hay un trono De piedra El dibujillo Tiene un señor ahí Pero no, está vacío El trono ¿Vale? Las paredes Están Cubiertas completamente De tablillas de arcilla ¿Vale? Colgadas en la pared Con extraños Extraños símbolos ¿Vale? Como Como cuneiformes ¿Vale? Texto, texto, texto Cuneiforme Completando Todas las Todas las paredes ¿Vale? Sin embargo Vuestra atención Se centra fundamentalmente En La gigantesca Serpiente de piedra Que se desenrosca Desde detrás Del 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 trono Espera Vamos a hacerla un poco más pequeña Sí Que no es tan grande ¿Vale? O sea Os mira ¿Vale? Se va a ser desenroscando Detrás del trono Es una serpiente anillada ¿Vale? Tiene extrañamente un cuerno ¿Vale? Justo así en el centro Y os dice Podéis oírlo Soy Shishurak Habéis irrumpido La sala En la que guardo Y Básicamente Se abalanza sobre vosotros ¿Qué hacéis? Huir Corre Corre Vale Correis Los vagabundos Han aprendido a lo mejor Técnicas para sobrevivir Que Tirar a la gente para atrás Porque es un juego mal hecho ¿Correis hasta dónde? Me digo así Hasta la sala de la estatua Y vamos a intentar Porque yo no sé por qué la estatua no ha disparado Pero entiendo que es porque Mis personajes piensan que es porque Dispara cuando alguien entra a la sala 6 Así que quiero tender una trampa a la serpiente Vale Entonces ¿Hasta dónde corréis? Ir poniendo un poco los tokens donde más o menos queréis estar agrupados Hasta aquí pero sin abrir la puerta Vale Os cuesta mantener el paso ¿Vale? Porque a pesar de que es una serpiente Es bastante rápida ¿Vale? Entonces la tenéis bastante cerca ¿Vale? Cuando llegáis a la puerta Está justo entrando en la sala ¿Qué hacéis? Yo Mi personaje Espérate que no lo seleccione a ver Mi personaje lo hace aquí O sea Intenta salir de la reunión Vale Sois Cuatro por ahí ¿No? Y tres por ahí Hacenme una tirada de suerte Con el personaje que más suerte tengáis Cada uno No lo hemos hecho muy bien Coréis Y tú y yo solo quedamos uno y uno Y ellos son cuatro y tres Ya Le hemos liado un poquito Yo he sacado cuatro Vale Pues la serpiente decide que es mucho mejor ir a por ti Así que se acerca Todavía puedo sacar un bait No, no Todavía solo puedo sacar uno Suerte No, con el que mejor suerte tenga Con el que mejor suerte tenga Sí, eso Con uno me vale Vale La serpiente se abalanza sobre ti ¿Qué haces? Vale pues Sobre vuestros Sus tres personajes Yo veo que se va acercando a nosotros Y cuando ya está cerca Lo que hago es Como tengo tres personajes Uno va a ir para la izquierda Otro se va a tirar para la derecha Y uno va a abrir la puerta Y se va a tirar Al agua ¿Y quién lleva la antorcha? El ciervo Que es el que se va a ir Hacia la izquierda Vale De acuerdo Hacia aquí Pues voy a hacer una tirada Uno, dos y tres ¿Vale? A ver a por quién A por quién va Bueno Uno y dos El que se cambia de sala Ese se ha salvado Uno a izquierda Dos derecha El bufón ha pasado de sala Vale Pues va hacia el que se ha quedado aquí ¿Quién era el que estaba aquí? El vidriero El vidriero Le habías cogido cariño ese ¿verdad? Sí Te tiene arrinconado El cristalito No, no Maldita Maldita Y creo que tengo A ver qué tiene el vidriero Tengo Tengo una Unas Cuentas de cristal Sí ¿Y algún arma no tienes? Sí, un martillo ¿Tienes un martillo? Me defiendo, me defiendo Claro Pues venga Ataca a tu primero Tiro con Pulso melee o rango Es un dado de 20 Es rango Y es dado de 20 más fuerza Realmente Bueno, a ver Ah, bueno Entonces voy a tirar un de 20 Creo que puedes tirar el arma O sea, hacer la tirada sobre el arma Para poner melee No sé si esto será algo Pues hace 10 martillo 15 15 Le hago 3 de daño Muy bien Le metes, le metes O sea Y le haces 3 de daño Muy bien Le pegas un martillazo en la cara Se sorprende Se sorprende No se esperaba que fueras a ofrecer Ningún tipo de resistencia ¿Vale? Vamos a ver qué tal Qué tal se le da ¿Qué categoría de armadura tienes? 10 Uy, por poco Te da seguro ¿Te da? Sí ¿Vale? Qué fuerte estás teniendo Madre mía Te he pegado un bocado Pero no mucho ¿Suficiente para matarte o no? No, no, no La vuelvo a dar, por supuesto Me he malentonado O sea Venga, dale ¿Qué es esto? Por supuesto Ahora saco un 9 Que no me imagino que no la doy Eso no ¿Quieres que tus personajes le ayuden? ¿Alguien corre a ayudarle? No, mira El bufón ha salido corriendo Pues se ha fijado que la mercader no está En busca de la mercader Y el ciervo Que es el que lleva la antorcha Se ha ido a la cámara número 4 Que ahora está la sola a inspeccionarla Y a ver qué son esas tablillas y todo eso Muy bien, vale Pues vamos a acabar con este combate rápidamente Yo quiero hacer algo Si puedo Sí, por favor Me he ido, pero me he ido antes Quiero irme Quiero usar aceite ¿Dónde has quedado? Hacia la salida de la marmorra Donde las lanzas Sí, me he ido a la salida atrás Y quiero intentar con el aceite Ya sí que el vidriero está engullido ¿Verdad? Quiero intentar tirarlo Sí, me ha engullido Vale Ha sido El vidriero ha sido engullido ¿Vale? Quiero intentar Quiero intentar tirar una Una estatua Para que la La serpiente Lo pueda seguir Vale ¿Pero qué gente hay dentro? ¿Qué joder? Esto es una cuestión de tiempo Realmente O sea, las otras Entonces es fácil tumbarlas Así que simplemente las vas empujando Unas encima de otras ¿Vale? ¿Intentas colocarlas de alguna manera O alguna cosa así? ¿O como caigan y ya está? Que tape simplemente Las tapo y me largo Como caigan y ya está ¿O quieres que realmente sea Eso una barricada resistente? Quiero ser una barricada Pero tampoco quiero estarme ahí Ahora haciendo barricada Cinco minutos y ya está Hazme una tirada de fuerza Para ver qué tal consigues colocarlas ¿Vale? Contra la puerta Con el personaje más fuerte Supongo, ¿no? Con el personaje más fuerte Sí Bueno, tira Con todo A ver En total Son dos o tres tiradas ¿No? Hostia ¿No te crees que hay un personaje Que tiene una fuerza Muy bien Muy bien Me ha sacado un 20 Esa barricada Va a ser realmente Infranqueable Yo oigo los ruidos Y abro esta puertecita de aquí Porque estaba aquí en la salida Y digo ¿Qué coño estás haciendo? ¡Un serpiente gigante! Yo escucho Escucho el serpiente gigante Y vuelvo para adelante Vale Vamos contigo, Curino A la sala del trono ¿Vale? Venga Efectivamente Es tal y como te lo Tal y como te lo he descrito O sea Si quieres Si quieres hacer alguna cosa Alguna cosa más Sí Quiero Quiero ver qué sentido De los escritos Y infeccionar el trono A ver si veo algo Vale Solo una pregunta ¿Cierras la puerta? Sí, sí La cierro por si viene La serpiente Oír que se abre Vale De acuerdo Bueno El trono es un trono de piedra Que está vacío Y mira directamente A la puerta La puerta Curiosamente Por este lado Por el lado de fuera Era de madera Pero por este lado Es como de piedra ¿Vale? Es una planta así de piedra Muy muy pulida ¿Vale? Las tablillas son de arcilla ¿Vale? Y cubren la totalidad De las puertas ¿Vale? Tienen dos agujeritos cada uno Y están enganchados Pues en unos clavos Que salen ¿Vale? O sea Colocadas así Contra la puerta Si investigas las tablillas de arcilla Es Es completamente imposible Que entiendas Realmente Lo que pone En las tablillas de arcilla Ahora Eso sí A lo mejor Si cogeses algunas Y Con ayuda de alguien O O en una biblioteca O lo que sea A lo mejor Podrías traducir esto Y entender Cojo Cojo una al azar Y digo Vale, esto Está antiguo Tiene que tener algún tipo de valor Me la guardo Y Y salgo de aquí pitando En Me quiero ir de la mazmorra ¿Te quieres Te quieres Te quieres pidar Vale De acuerdo ¿No quieres hacer nada más En esta sala? No, porque no veo Que pueda hacer nada más Vale De acuerdo Pues abres la puerta Cuando llegas a la sala De la estatua Que tiraba bolas de fuego Sí Vale Vas corriendo O vas andando Corriendo O sea Sigilosamente O a todo correr Voy a seguir A ver Salgo de la Habitación número 4 Corriendo Por el pasillo Corriendo Pero cuando abro la puerta De la sala Sala 3 Ahí ya voy más despacio Porque entiendo Que puede estar la serpiente Y que antes de salir corriendo Sin turn y sol Quiero mirar dónde está Y disquimar la salida Vale Ahora mismo ves Efectivamente Que la serpiente Está tumbada en el suelo ¿Vale? Está bastante estirada De su boca Asoma un pie ¿Vale? Vale Y está así como Justo cuando entras Ves como hace Se come el pie ¿No? O sea Ves como Como los anillos Se van moviendo Como desplazando Un bulto enorme Que tiene Hacia dentro De su cuerpo Pues voy a la puerta De salida Y al ver Que está arrancada Malditos Pero susurrando ¿Vale? Hijo de puta Lo han cerrado Hijo de puta La serpiente Levanta la cabeza Como que te ha visto ¿Vale? Y está pensando Parece que está pensando Ahora mismo Si merece la pena ir a comerte O no O sea Está como Me meto Me meto en la habitación Número Número 5 Vale Si puedo Sí, sí Abres la puerta La serpiente Te sigue con la mirada ¿Vale? Por lo pronto parece Que todavía no ha decidido Si te va a atacar o no ¿Vale? Lo que ves es Bueno, lo que os he descrito antes Efectivamente Los huesos Calaveras Y demás Están como moviendo Siguen en el suelo ¿Vale? Tirados Y parece Pues eso Como que se mueve un brazo ¿Vale? Y las calaveras Parece que se arrastran por el suelo Parece que quieren intentar morderte ¿Vale? Como Las mete una patada Y si algo se está formando Lo intento desarmarlo Vale Si se está formando El tronco se une a un brazo Pues le mete una patada Para que no se arme ¿Hay muchos huesos? Hay siete calaveras ¿Vale? Que puedes machacar y pisotear A placer ¿Vale? Sin ningún tipo de problema Te cuesta un ratito ¿Vale? De ir machacando huesos ¿Vale? Hasta que al final consigues Además conforme machacas Las calaveras se dejan de mover ¿Vale? Vale Así que hasta el final Pues estás en una cámara A oscuras En silencio Este tiene la antorcha Ah, este tiene la antorcha Vale, estás en la cámara funeraria Y lo que hay es una montaña De huesos Armaduras Armas De buena calidad Pero oxidadas Y eso Y paz y tranquilidad Ahí me quedo Con la oreja puesta en la puerta Hasta que yo crea Que la serpiente se mueve Y se va Si no, no salgo de ahí Vale ¿Se había metido algún personaje tuyo? Nos quedaba uno Que se había metido al estanque ¿No? En el estanque Se había tirado al estanque Porque creía que iba a salir una bola de fuego Y se iba a dirigir En busca de la mercader Que no la ha visto salir Entiende Que está Por esta sala Que imagino que no Pero a lo mejor ha sido a la otra Vale Va en busca de la mercader Bueno Se mueve por el estanque O por la sala O lo que quiera Sí, sí, se va Las estatuas No le siguen Apenas ve Estatua muy muy oscura Una levísima iluminación Que proviene de De los cristales Que están en el suelo del estanque ¿Vale? Pero las estatuas estas No le están haciendo Ni puñetero caso Como veo que están Están quietas Tiro una contra el suelo ¿Podría? ¿Podrías tirar una contra el suelo? Sí, sin problema ¿Vale? Entonces Coges una Y la empujas contra el suelo ¿No? Sí Vale Vamos a hacerle Un momento Vamos a hacerle Bueno, como son de cristal Vamos a hacerle Dame un dadillo de Seis Seis Cae al suelo Y se rompe Pero no en mil pedazos ¿Vale? Se rompe un brazo ¿Vale? Es el sonido de cristal Caerse y romperse ¿Vale? Y se levanta ¿Vale? Y despacio ¿Vale? Te intenta Ya así Ya así reacciona a ti Y ves Y ves que te va a intentar atacar ¿Vale? O sea, ves con su cara de agonía Y que te intenta atacar ¿Qué haces? Salgo corriendo ¿Hacia dónde? Hacia la puerta de las escaleras Vale Sales corriendo Mercader Mercader No hay nadie, ¿no? Sí, estoy yo ¿Ah, sí? Tengo un personaje Tengo un personaje Yo estoy en los Warhammer jugando Vale, vale Bueno No te cuesta dejarla atrás ¿Vale? Y Y Y ya está Y estás ahí en la En la sala Eso sí Cuando llegas Y te reencuentras con el mercader Reencontraos un momento Reencontraos un momento ¿Qué os contáis? Ah Solo has quedado tú Oye Creo que sí Una serpiente nos ha comido Oye, una cosa ¿Tú crees que Que estos muñecos que tenemos Sirven para algo? No lo sé Pero he hecho unas cuantas averiguaciones Y Máster Durante este tiempo Yo lo que he estado haciendo es Abriendo la puerta Asomarme Ver que las estatuas se mueven Cerrarla Ver cuánto tiempo tardan En Volver a poner a su suposición Y dejar Abrir la puerta Tirar una figurita Cerrarla Ver cuánto tiempo tardan En ¿Vale? Yo he estado Quiero haber estado Utilizando el método científico Que sería para Calcular Hacer una aproximación De cuánto tiempo tardan Las estatuas En ponerse una posición Una vez quizá Me puedo haber arriesgado más Y haber estado más en la puerta Hasta que una de las estatuas Estuviese Completamente de pie Luego vuelvo a cerrar Me espero un rato largo Para que vuelvan Vuelvo a salir Y veo si las estatuas Hacen el mismo movimiento O si eso es otro movimiento O sea si La estatua que ha subido antes Es la misma ahora O si ahora se ha subido otra antes O si ahora Quiero haber estado Viendo la mejor forma De cruzar esta sala Corriendo Vale Eh Después de muchas pruebas ¿Vale? Muchas pruebas Eh Llegas a la conclusión Llegas a las siguientes conclusiones ¿Vale? Eh La primera ¿Vale? Es No has conseguido Un patrón exactamente claro Entre lanzar estatuillas O pisarlas Y que ocurran cosas ¿Vale? Pero sí que han ocurrido Algunas cosas ¿Vale? Y la segunda es Ya tienes más o menos Medido el tiempo que tardan En salir de esa especie de piscina Acercarse Volver ¿Vale? Lo tienes bastante claro Si quisieras salir corriendo Y cruzar por el borde de la sala Te daría tiempo seguramente A cruzar al borde de la sala Pero ya volver No O sea Podrías cruzar Sin que nadie te toque Corriendo, corriendo, corriendo Y llegar hasta el otro lado de la sala Pero Para cuando ya quisieras volver Ya estarían fuera de la piscina ¿Vale? Eh Lo que sí que te parece extraño Pero no has conseguido entender exactamente Qué es lo que has hecho Para eso ¿Vale? Es que Una de las últimas veces Que has abierto la puerta Las siete estatuas de los generales Que estaban detrás Estaban hechas polvo Montoncitos de polvo No Sabes Ya no están Abriste la puerta Y ya no estaban O sea Estaban Digamos El cadáver Arcilloso ¿Cómo se llama tu personaje? ¿Curino? El nombre El nombre No te escucha ¿Curino? Sí, sí Él no lo sé Es Humo Porón Porón Señor Porón Porón Vale Yo soy Jaya Son facilitos Dentro de lo que cabe Porón Bien Escucha He averiguado que Podemos Llegar Hasta el final De esta sala Antes de que las estatuas Suban He estado He estado probando Oís unos pasos Mientras estáis hablando Y reencontrándoos Y contando ese tipo de cosas Y la puerta De que subía las escaleras Se abre ¿Vale? Y podéis ver Una figura de cristal A la que le falta un brazo ¿Vale? Y que tiene cara bastante enfadada Que se acerca a vosotros Porón ¿Pero qué has hecho? ¿Qué es eso? La he cabreado Vamos No podían entrar Pues Explícamelo rápido Sé que somos capaces De llegar hasta el final Pero si no hay nada allí No vamos a No vamos a A poder salir Pero está Que los generales ya no están Ya no hay generales Los generales han desaparecido Conforme camina a vosotros Va como perdiendo Trocitos de cristal O sea Está como bastante Bastante ajada ¿Vale? Pero se acerca a vosotros Y os va a atacar Si no hacéis nada Si yo la empujo otra vez Contra el suelo No tengo armas Tengo un cuchillo Pero no es un arma Contundente La empujo contra el suelo ¿La empujas contra el suelo? Vale Pues eso va a ser una Una enfrentada de fuerza A ver Él tirará una salvación de fortaleza Y tú tiras una Una de fuerza ¿Vale? Entonces yo voy a tirar Yo saco nueve nada más Yo le quiero Ayudar Le consigues tirar al suelo ¿Vale? Y hazme una tiradilla A un dado de seis Otro de seis Otro de seis Me tira ya Un uno ahora Vale Contra una mesa Se rompe ¿Vale? Más trozos todavía ¿Vale? Le falta una pierna Esto ya es un poco Como el caballero De la mesa cuadrada Pero todavía parece Como que se mueve E intenta Intenta pegarte De hecho en el suelo Consigue Golpearte ¿Vale? Entonces Vamos a ver Tírate De armadura tengo ¿Te da? Sí, claro Vale ¿Cuántos puntos de golpe le quedan? Me quedan dos de vida Muere Y Te machaca la cabeza Con su puño de cristal ¿Vale? Que le quedaba Y se va Se va intentando Poner de pie ¿Vale? Para Está ahí Intentando ponerse de pie Como puede Yo pensaba Que esto Que él Iba a poder Salir de esta situación Pero veo que no Y me la voy a jugar Con todos los cálculos hechos Cojo la puerta Y empujo Y voy corriendo 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 Pasando Pasando el Pasillo De la sala De la sala 8 El pasillo más cercano Y voy directamente Hacia A ver Que hay al fondo A ver el polvo De los generales Y a la bola Habías dicho que había Una esfera luminosa Una esfera Un orbe ¿Vale? Que brilla ¿Vale? Que es la única iluminación De esta sala ¿Vale? Es esa luz tenue ¿Vale? Que emite el orbe Bueno, cerca del orbe Ya no es tan tenue ¿Vale? Consigues Vas corriendo ¿Vale? ¿Hay algo más en la sala Que puedas mostrar? ¿Mera que llega al final? Realmente no No, pero lo que hay Es una pared ¿Vale? No hay nada más ¿Vale? O sea, simplemente Detrás está la pared Solo que por una movida No te la puedo enseñar ¿Vale? No veo ninguna movida En la pared Lo que ves es Ves el pedestal Espera, solo un segundo Déjame leer un momentito Bueno, también es que También es que voy corriendo O sea, realmente yo pensaba Que habría una salida Al otro lado Entonces voy mirando la pared A ver que puedo encontrar Tienes razón Tengo que darte esa información O sea, en realidad vosotros Si que estabais viendo la pared En todo momento Porque el orbe Porque el orbe lo ilumina ¿Vale? Y realmente no ves ¿Vale? Nada más que una pared detrás O sea, puedes Puedes deshacer tu acción Ahora si quieres Ante esa información ¿Vale? Que al otro lado Hay una pared Sí Efectivamente Pues el orbe He oído historias De Un orbe que Aquí todo se ilumina Por sí mismo Pero ese orbe Brilla más Que los cristalitos Que hemos visto Y parece como una cosa Que esta gente De la tumba Quiere guardar Así que quiero Quiero sostenerlo En mis manos Y levantarlo Vale Estoy teniendo flashbacks De Viendan De una mujer De una mujer embarazada Que lo arriesgó todo Y no Lle Llego hasta el orbe Llegas hasta el orbe Sin ningún tipo de problema Paso por encima Del polvo Que son los generales Los generales Ahora son polvo Paso por encima Del polvo Que son Que son Efectivamente Como no tienen Ni armaduras Ni nada Era toda una estatua O sea Son siete montoncitos De Siete montoncitos De polvo ¿Vale? Que abre Y he hecho Pues Pues Levanto 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 Ese orbe Sobre mi cabeza Para ver si El hombre gigante De la silla Se movía ¿No? El hombre gigante Ha movido el brazo Efectivamente Pero nada más ¿Vale? Puedes ir por detrás ¿Vale? Y coger el orbe Y coges el orbe Y dices ¡Bien! ¡Tengo el orbe! Y se acercan ante ti Todos O sea Que si los tienes ya Fuera de la piscina Yendo por ti Prácticamente rodeándote Ah Están fuera de la piscina Yendo por mí Claro O sea En el tiempo que tú has corrido Pues quiero Quiero cruzar A través de la piscina ¿Quieres cruzar de vuelta? Quiero Quiero volver A través de la piscina Vale No Pero vamos a ver Son muchos Ahora mismo Ahora mismo hay en todos lados Ahora mismo hay en todos lados Eso es lo que te quería decir antes En el que no te iba a dar tiempo a volver Vale Sí, sí Que hay en los lados Que hay abajo Que no hay sitio posible ¿Puedo intentar trepar por encima del hombre Con encima del hombre con el dedo señalado? Con la pelota Sí, sí No te costaría demasiado Bueno Trepo hasta arriba del todo Hasta la mano Hasta la cabeza Estoy agarrado a la cara de este señor Vale, de acuerdo No se mueve, ¿no? Cuando le pego No, no se mueve No se mueve Estás subido al cajado sobre él Con el orbe en la mano Y estás completamente rodeado De este ejército De gente de terracota ¿Suben? Hombre Sí, te van a acabar crujiendo O sea, pero bueno Te voy dando tiempo Para ver si te van ocurriendo cosas Pues, pues, pues Miro el orbe Lo miro ¿Hay algo en el que pueda Dislumbrar o pueda dilucir? ¿Hay alguna información que pueda sacar del orbe? Vale Tira Ah, no Que no se puede Efectivamente Ves Como Sabes Como se forman una especie de nubes ¿Vale? En el orbe ¿Vale? Y en el momento en que se está formando así algo Ya notas el primer golpe ¿Vale? Que te Que te cae encima Se va a ir al suelo El orbe Vamos Con una Con una Con una lanza ¿Vale? Y como no estabas haciendo nada Pues vamos a decir que directamente te golpea ¿Vale? Con la lanza Y yo sospecho que esto te va a atravesar vilmente Pues desgraciadamente sí Porque solo tengo un punto de vida Así que Y lo último que ves es Lo último que recuerdas Antes de cerrar los ojos para la eternidad Puedo tirar el orbe en el momento en el momento en que me da la lanza Contra el suelo Se te va a caer igualmente O sea que Sí, 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 se te cae O sea Es un rostro caprino ¿Vale? Que aparecía En el orbe Y Y ya Muere tu Muere tu personaje Pues muy bien Nos queda gente fuera, ¿no? Y ya está ¿No? Sí Que bueno Cuando dejas de escuchar a la serpiente O ve que se va Sale Vale Efectivamente La serpiente Has dejado de escucharla Pero descubres que está en la sala Pero parece que está profundamente dormida Enroscada ¿Vale? En una esquina Profundamente dormida Después de comer Vale, pues Vuelvo otra vez a intentar Desesperadamente abrir esa puerta Y decir ¡Dejarme salir! ¡Dejarme salir, cabrones! Intentando que me abra la puerta Que tampoco sé por qué está cerrada Y Intento Con todas mis fuerzas Intentar abrir la puerta Eh Hace una tirada de fuerza ¿Vale? Si Si tus colegas te dejan morir ahí Pues Son unos cabrones Sí Un poco, sí Un dos ¡Hala, tú! Vale No consigues abrir la puerta ¿Vale? Detrás de ti No lo ves Pero esto es como muy cinemático ¿No? Puedes ver al tío ahí ¡Ah! Con cara de desesperación Con la puerta Y la cabeza de la serpiente Que va Que va elevándose ¿Los cabrones y tus colegas No van a quitar la barricada Para dejarte salir en ningún momento? ¡No! Porque no son mis colegas ¿Qué hijos de puta? Eso A ver es cierto Yo no he sido Yo solo he visto Eso he hecho una serpiente muy grande Pero tú me hubieras dicho ¡Quita eso! Que todo el día de la gente dentro Desde Tú no me has detenido Así que Ha llegado tiempo para detenerme Pero no me he detenido Así que parte del grupo Puedes volver a hacer otra tirada A ver si consigues abrir la puerta A base de fuerza La serpiente no ha hecho nada Otro dos Está despertando Está despertándose Despertándose Si hago otros dos igual No me estoy poniendo muy nervioso Efectivamente Hoy es ya el ¡Pero qué estáis haciendo! ¡Gañanes! Me giro y veo esa boca negra Que me traga No todavía estás un poco de distancia En ese momento En ese momento Nuestro amigo Eomoprik Vuelve Ya sin la oveja Ya sin el pato Vuelve a A ver si estaban Y ve a estos tres Hombres Que han bloqueado Con estatuas La puerta Y oye los golpes Del sirviente Tres no Son cuatro Y recuerda Recuerda como el sirviente Le ayudó a salir Porque él le llevaba la antorcha Y le acompañó ¿Pero qué estáis haciendo? ¡Sacadle ahora mismo de ahí! ¡Ahora mismo de ahí! ¡Sacadle ahora mismo de ahí! ¡Adiós! Pues 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 Si ellos tres se van Yo le cojo a Empujo a A chica A Corei A Sí No sé cómo se llama ¡Vamos vamos! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Sí Si tú me dices de ayudar Si veo que yo no entro solo a la sala Sí que te ayudo ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Vale Conseguiste las estatuas Porque bueno Quitarlas tampoco era difícil Lo difícil era colocarlas bien Pero espérate Uno de los que se queda Que es El que trabaja en la iglesia No vamos a conocer el nombre Aparte No queremos tu ayuda Has sido parte del complot Has sido parte de los asesinos No queremos Conseguir a la puerta Si no lo conseguiré Perdón de Dios No queremos ni que te acerques Justo en el momento En el cual La serpiente se estaba ya Abalanzando Sobre el pobre siervo ¿Vale? Y ahora mismo Si salís corriendo Corriendo Conseguiríais Conseguiríais Corrimos 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 Yo corro Claro Huís de la mazmorra Vilmente Y vivís para contarlo Otro día Sí Muy bien ¿Cómo que muy bien? Yo llevo una tablilla Que algo valdrá Ha sido La llevo una oveja De esta aventura Más lamentable Que he visto En toda mi vida Jugando Clásicos del mazmorrego Madre mía Gracias A los 20 minutos De partida Ya no tenía personaje Se me ha ido De las manos Bueno ¿Qué se ha parecido? Qué desgracia Yo no Mira que Es divertido Mira que el rol Es cosa de divertirse Y pasárselo bien Y todo esto Pero entre esto Y la de cultos innombrables Y la de la puerta De instar A ver si va a ser Que se me da mal Jugar a rol Se me da mal Ganar El problema Es que piensas en ganar Entonces yo creo Que ese es el concepto Erróneo No No pienso en ganar Yo soy muy echado Para adelante Mis personajes Siempre tiran muy A ver lo que pasa Pero Pero sí Está bien Está bien Bueno ¿Qué os parece Mazmorreo del clásico clásico? A ver Mola porque Un concepto de mazmorra Atrapa en cada sala Y poder morir Y algo no mola Creo que cuando llevas A un personaje Solo Te puedes centrar más Sí Eso es Yo que llevo cuatro Una locura Y los cuatro míos Sobrevive Pero porque Los has tenido juntos Yo los movía Uno iba a un sitio O sea Ha tenido suerte Podría haber perdido los cuatro O sea Es que más Yo me lo he preguntado Ya habéis visto Que lanza bolas de fuego A todo el grupo Y dice Vamos corriendo ¿Y vais todos juntos? Sí ¿Seguro que vais todos juntos? Sí Sí Me pareció una buena idea En ese momento Sí En el momento Me pareció una buena idea ¿Por qué? Porque la estatua Solo tiene dos bolas de fuego No Tenía más Pero una vez se activa Va soltando hasta que Hasta que acaba Tenía cinco Pero si O sea Si entras en la sala Te comes la primera Y huyes ¿Vale? Y no vuelves a entrar ¿Sabes? Ya está Las gasta y ya está No pasa nada Ah Vale Pero habéis subido Y ya habéis vuelto a entrar Además habéis subido De unos esqueletos Que solo tenías que pisotearlos Y ya estaba Ya, ya, ya Ya, pero ¿qué? Estaba miedo Ha salido corriendo Digo yo Pero Vale, vale, vale Ahora ¿Qué había que hacer En la sala del orbe? En la sala del orbe A ver Lo primero Habéis entendido Por qué Los siete generales mueren ¿No? Sí Porque han sacado Han sacado su estatus fuera No 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 Las estatuas Las tenía todas yo No ha pasado nada Es que es eso Yo no he entendido Yo creía que era por Las miniaturas Hostia No, no Son los siete generales Son los esqueletos Que habéis machacado ¡Oh! Coño Que son siete también Hostia, no, no, no Si hubieses Vale, no has concretado Que eran siete Si lo hubieses Sí, sí, sí Lo ha dicho Ah, pues entonces no me he enterado yo Yo no le he unido No le he unido Y la otra La otra manera de Superar la sala Del trono es Me ha sorprendido también mucho Lo de la sala Con los señores de cristal Que efectivamente No atacaban A menos que les atacaseis vosotros Pero solo si Solo si había luz ¿Había lo dijo? Solo querían acercarse a la luz ¿Acercarse? Sí Si hubieses dejado la antorcha Se habrían quedado así Yo nunca Yo nunca le pegué a ninguno Fue Sí, pero yo sí Yo sí Y luego ya Si los cristales del suelo Los ibas cogiendo Que además valían dinero Eso está encima De la piscina Y esos cristales Hacían de tapón El estanque se vaciaría Llenaría la piscina Y se derretirían Las estatuas de arcilla Los soldados Si hubieses quitado una Cuando te has tirado A quitar una Claro, claro Y nos habría dicho Salen unas burbujillas del suelo Y entonces cuando hubiésemos Bajado a la sala Hubieses dicho Cae un chorro de agua De agua Por ejemplo O si hubieses tardado mucho Para cuando llegáis Ya la piscina está llena Y ya está superado ¿Y la sala 4? ¿La de la serpiente? Esa aparte de simplemente La serpiente Que en realidad Entre todos La habríais podido con ella O sea De uno en uno Podía Pero entre 4 o 5 personajes Muriendo un par de personajes Más o menos habríais podido con ella Si te sentabas en el trono En la puerta Que era como de piedra lisa Aparecía un portal Que daba acceso a adivinaciones Y te daba un conjuro Joder Era sentarse en el trono Y mirar a la puerta Claro, tú no te has sentado Tú has llegado allí A robar tablillas No, yo he dicho que lo miraba Pero no he dicho que me sentaba No, no Sí, sí, sí He intentado llevarte El trono está vacío Por este lado la puerta A ver si A ver si Pero nada Efectivamente Pues qué tremendo Es que ha dicho Os ha pasado el dungeon por encima Sí, pero a ver Yo no suelo jugar a dungeon Así que no tengo casi experiencia Y las aventuras de nivel 1, 2, 3, 4, 5 Es un dungeon más grande Con más peligros ¿Es así este juego? No, no siempre No siempre son dungeons Por ejemplo La que tienes aquí La maldición de los reyes bárbaros Tiene un poco más de interacción social Es que llegas Y hay una bestia Que exige sacrificios En un pueblo Entonces van cogiendo A gente del pueblo La van sacrificando una vez por semana Entonces bueno Pues ir a buscar a la bestia No sé qué Enterarse de cuál es su punto débil ¿Sabes? No todas las aventuras son así Pero siempre Siempre tienen un pequeño componente de puzzle ¿Vale? Siempre hay algún tipo de componente de puzzle Y luego Combate En el cual Ganas el combate Si te preparas bien para el combate ¿Vale? Vale Eso sí que me ha gustado mucho El tema de los puzzles Que sin 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 Saber cómo funcionan los puzzles No 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 ganas Como dice O sea No sacaría No sacaría De la más morra Este juego no se parece en nada Al de y de ahora En el sentido de No es un juego de combate ¿Vale? Si los personajes que dicen Vamos y le pegamos Generalmente suelen morir ¿Vale? Los que sobreviven son los que dicen Vamos a ver cómo le pegamos De tal manera ¿Sabes? Que no nos pueda pegar a nosotros O como ¿Sabes? A los personajes cautos Que toquetean las cosas Y que son eso Son los que consiguen Los tesoros Y vivir para contarlo otro día Guay Guay Pues sí, sí Ese tema sí que me ha gustado Sí, eso mola Eso es muy Role clásico ¿Verdad? Sí, sí Es muy eso El Role clásico Del de y de uno Inventarse Partidas así Sí que hay cierto trabajo De preparación Yo escribí una Que me quedó bastante bien La probé Y es muy divertida Pero me costó bastante escribirla Es que eso Lo de la piscina y tal No sé muy bien Sí, o lo de los esqueletos Me gusta además Cada una siempre Las aventuras siempre tienen Siempre como una intrahistoria Que generalmente ya Los personajes no le llegan a captar Pero que de alguna manera Le da sentido a todo Siempre Esta tiene su intrahistoria Como esta en la tumba De un caudillo La serpiente hablaba Yo estaba pensando Que podemos haberle hablado A ver si Me temo que la serpiente No daba muchas opciones Pero La parte de atrás Que no te podía enseñar De la sala esa final Había una puerta secreta Que con paz y tranquilidad La podíais haber encontrado Que daba acceso A un loot bonus Que había atrás Donde además Te explicaban La historia de la mazmorra Con paz y tranquilidad Y un loot bonus De lo bueno Si machacáis a los siete De estos Y cogéis Y vaciáis el estanque Esa sala Está vacía Es solo entrar a pasear Sí Sí Está bien Porque Porque es Es una manera Diferente De 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 pasarse la mazmorra Sin Sin tener que golpear Si quieres O sea Como dice Si vas a golpear Lo normal es que moras Como ha pasado Sí Generalmente sí Incluso 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 Es bueno Intentar Hacerlos De tal manera Que consigues La ventaja De alguna Forma Sí Eso es bueno Eso es bueno Muy bien Y no ha estado mal La idea De vamos a atender Una trampa A la serpiente Pero claro Lo que pasa es Que la estatua Esa ya No le quedaban cargas Dijeron estos De un O Ángel Hacerlo De Que día El siguiente Es once El siguiente No Claro El siguiente Es doce Son las netcon Yo tengo partida Corei también Creo Si son netcon Yo creo que tengo partida Todos los días Sí Entonces ya sería Diecinueve Ya sería diecinueve Vale Pues era O probar lo que dijo Héctor Su primer capítulo O lo que dijo Ángel Mejor Héctor Porque el dieciocho Hay partida Del precio de la vida Y si tengo que prepararme Esa no me voy a preparar Mejor la del diecinueve Ah voy entonces La partida Vale Habíamos un pregenerado Héctor Porque no Yo pregenerado Lo tengo que hacer yo Pero lo que crees Sí Yo igual Es que no tengo ni idea De Pathfinder Por eso Si puedes buscarnos Una partida De Pathfinder De Pathfinder Sí Primer capítulo De una campaña suya Sí Solo va a ser Primer capítulo Porque no quería hacer La campaña Había bastante largo ¿Y yo que puedo? ¿O tenéis ya? Sí No Son máximo Cuatro jugadores Así que sí Puedes caber Si quieres Ah pues Pues el diecinueve Pues el diecinueve Está guay Porque la desintoxicación De las netcom De después no jugar Partidas dos semanas Duele Si hay partidas Pues guay Pues guay Yo siento que importa Pergenerado también Que yo Pathfinder Hace ya mucho tiempo Que no Si podréis hacer Que sea Un boceto De lo que creéis De personaje Me ayudáis bastante Ya que no hay Pergenerado ¿Qué significa Un boceto? Un concepto Un concepto Una historia Una clase Algo Con lo que pueda trabajar Se lo hago Y te lo mando por tele A mí me molan Druidas y exploradores Ahí lo dejo Si eso si se puede Yo me gustaría Y si alguien quiere Entonces Me cojo otra cosa Vaya Yo quiero ser Eomopop Eomoprik Regi El nombre de la punta Me lo pasa Porque lo voy a contar Pero sí Va a ser él Va a ser él Odio El personaje De la partida Que ha sobrevivido Vale pues a mí A mí hazme un Un guerrero Ok Que Eomoprik Sea un Si ya se lo estamos diciendo Que Eomoprik Sea un Es que mago ¿Hay algún Mago Rollo sencillo O algo así más El hechicero Supongo Pues un hechicero Eomoprik El hechicero Tú Tú has dicho Druida Pero supongo Que es Druida Porque no hay De gracia Sí Druida A lo mejor Y la persona Que acaba de mutearse No me ha dicho nada Te lo dirá Te lo dirá Bueno Os he mandado en el chat Un link De una página web Donde la gente Va subiendo Sus personajes muertos De clásicos Esto es de mazmorreo ¿Lo ve todo el mundo o cómo? Sí, sí Esto es Y para subirlo creo que Los tenemos que subir a la Lamentablemente lo puedo hacer A la eterna Bueno, bueno Vale Es matar un formulario Y puedes mandarlo Y ya está Bueno pues Voy a cortar Claro Gracias